Ay, ya, estos juegos yo nunca los he jugado, así que no sé ni qué esperar. Sé que los de Spider-Man en teoría se basaron en estos, para el combate. Fuera de eso, tampoco tengo mucha idea. Que la tienda me diga que no, como hoy. Voy a abrir estas dos, estas solo eran pruebas. A ver. Que la tienda me diga que no. Como hoy, le pedí el número a una guila y le dijeron que no. Mandémonos así. Es que hice también un hobby, yo. Vean, las cinemáticas están en 4K. Ojo. Ojo. Poca broma. Bueno, no cambié la categoría, lo voy a cambiar desde el teléfono. Para no tabular. ¿Cómo cambia la categoría desde el teléfono? Suave, lo encontré. Lo es que hay que hacer. Comojo. Asylum, mira este. Ah, va a armar el camas de Asylum. Ya ahí está. Ya está apuestado en teoría. Me avisen si se cambia. Ya la cambié. Ah, bueno, gracias. Se ven bien las cinemáticas Yo cuando recién inicié Cuando recién inicié el juego Se veían como el culo las cinemáticas Honestamente Creo que están a 7.20 O una hora así Se ven bien las ciputas con el modeste que le puse Sir David También lo estoy jugando a 120 FPS Según yo estuve buscando No hay errores Me avisan si está muy alto de volumen o no Porque yo me estoy quedando sordo Digamos ¡Suscríbete! ¡Claro! ¡Muchas personas aquí realmente quieren hablar conmigo! ¡Ja, ja, ja! 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 Ah, Warden Algo no está correcto Voy a ir con él También tengo lo de envidia Físics activado Perdón Que supuestamente hace que se vea bastante mejor Todo el tema de físicas Y ahora se siente De la capa o así Creo que afecta Suerte amor Ese es el más que hace de Dempsey Zombies He killed my friend We both started here at the same time Now he's gone And I'm just left with the image of what he did to him Sorry man Ah Vea Aquí es donde digo Los subtítulos aquí están en inglés Por algún motivo En cinemáticas y todo lo demás Está en español Pero ahí no logré Vea Incluso en la interfaz Ven los créditos que van saliendo No logré cambiarlo De gameplay Digamos ¿A dónde mierda lo están llevando? Yo de Batman No tengo ni puta idea de Lore Tampoco Nada más ¿Qué? ¿Qué? ¿No estás jugando con tus batas? Ven aquí Ay, me diga Me diga Le dis Batarangas Team Tocos Tocos Ooh Tocos Esses snacks Escala el screen ¿No Joker? Abra la puerta ¡Suscríbete al de ahí! Vale, buenos días, ¿no? A un psiquiátrico TikTok, no, referencia Al rato es como que cambia mucho la iluminación, ¿no? Es vara mía Espera un momento ¿Esto lo puedo desactivar? Quiero quitarlo ¿Cómo lo...? No hay una forma de desactivar esta mierda, madre No me acuerdo cómo era Quiero quitar esta vara porque esta vara lo había puesto para... ¿Cómo se llama? Lo había puesto sobre todo por el anti-alias Pero el anti-alias que hizo esta vara es una mierda Y no sé cómo quitarlo No me acuerdo cómo quitar esta vara, madre Qué cagada Porque aquí si lo pongo en light, no Pero es que esto no me va a cambiar nada Nah, da igual, sigamos así Si veo que se despicha mucho, da igual Pero ve, como ahí, por ejemplo Ve, cambia y se vuelve a quitar Eso es lo que no entiendo Porque entiendo que eso no es del juego ¿O sí? ¿Ves estas varas? Sí, sí, no, eso no es del juego Eso es, eso es, eso es Eso es un momento, eso es Voy a quitar los archivos del reshade Nada más dentro de Dentro de la vara de juegos Pero para ver cuáles eran Así rápido Que prefiero hacer eso ya Antes de Antes que nada A ver Es este Additional presets Reshade shaders Slide mode Low end Optimize regular Ah, la mierda Hay uno que es el Ah, bueno Voy a quitar el Reshade.ini Nada más El D3D9 Me da miedo Quitarlo Lo voy a quitar Ya que Vamos a ver Espero y no crees Espero y si siga Sirviendo el juego Digamos Demole así Vale, picha Que el Reshade lo había instalado Por otra vara Pero ahí al final No Esa otra vara Se veía mal Entonces Vale, picha El juego se sigue ejecutando Madre, ¿cuál era la partida? Era la de arriba Creo Total Ambas estaban en 0% El que se encuera bien cabrón Estrozarte Porque ya lo vimos Va a tocar ver esta vara otra vez Pero vale, picha Ves, sí Ya ahora no pasa Aquí ya Al inicio había pasado Varias veces Ya, ya Todo bien Ya está Vale, picha Repetir esto Ni modo Sí, ni modo Nada que ser El que se encuera bien cabrón No creo Jacobo Veo a usted Esas texturas en HD Que le puse Opiniones ¿Qué cabeza más rara La este Hue puta? Tipo Barbilla roja Se hizo Tremendas entradas Sofía de otro color Madre, no está De otro color Bueno, yo la veo El mismo color De siempre Porque este es el remaster Se ve igual No, tipo Yo le puse texturas de un mod Porque se veían como el culo Las texturas del juego Hay unas texturas de un mod Que yo le puse Y las cinemáticas También las cambié Que ahora están en 4K Tiene un ojo como quemado Ah, tipo Una mierda rara O era el reflejo Cuando yo era un cachorro Me da miedo Ese guasón Ah, es por el modo Creo que era el reflejo De hecho Porque luego no se le veía Eso Ahí se le veía normal Era un reflejo ¿Puedo aliviarme? ¿Puedo aliviarme? Jajajaja ¿Qué pasa, doctor? Me púntale en el mañana A las 4K Tenemos mucho Dejado a hacer Ok, vengan ¡Muy bien! ¡Hola, nuevo paciente! Este es Quincy Sharp Warden ¡Ooooh! 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 ¡Vamos a encontrar brevemente, boss! ¡F关á-la y se vaando! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Tá la reinas de estas facilities federales! ¡Ooooh! ¡Que ya es shockoso! Meos chicos allá podemos habernBEjaron en esa… ¡Aquita infolucida! Estoy preocupado por los madres de esos ahora Ese es el de, el de, otra vez es el madres que hace Dempsey Sí es, sí es, ¿no? Suena súper parecida la voz al madres que hace Dempsey Pero la voz normal del madres no cuentas así es la de Dempsey, me refiero ¿Qué puta es ese bicho? Tiene un pantalo ¿Qué es ese bicho, man? Killer Cock ¿Se llama Killer Cock? En el subreddit le dicen Killer Cock, por eso no suena así Me sale el color naranja en el teléfono rosado claro, madre, yo lo veo rosado claro igual, tipo el color de Sophie ¿Qué? Sí ¡Pues, gran noche para un parque! No, 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 no. Ha, ha, la noche es joven, chicos. Aún tengo un truco o dos de mi espalda. Quiero decir, ¿verdad que es un poco divertido que un fuego en Blackgate causó hundros de mi equipo a ser movido aquí? Pensé que te dije que quedara quieta. Oh, Franky. De verdad deberías aprender a mantener ese hundro en tu espalda. No se si saben bien. Dime algo. Nunca me dejaste encontrarlo tan fácilmente. ¿Qué quieres realmente? Oh, nada mucho. Ciencias murieron en dolor y miedo. Todas sus vidas sin importancia trajeron a una conclusión horrorosa. Todo gracias a ti y a un libro de matchos. ¿Era la respuesta que querías? Todos los pacientes deben evitar contactos con los presionarios de la Facilidad de la Prisiones de Blackgate. Los presionarios... ¡Ah! 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 ¿Qué está haciendo? ¡Estoy en tu hogar! ¡Ah! ¡Era un blanco! ¡Ale un blanco! ¡Ale un blanco! ¡Ah! 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 ¡Ale un blanco! ¡Ah! 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 ¡Fuerza! ¡Esto es más peligroso! Ella filtró el Discord, ella filtró el Discord, usted también se va, hijo de puta, eh, me voy a decirle. Porque tiene las manos tan grandes, ese es hijo de puta, man. Hardy. Que hijo de puta con el cursor, madre, que salen nadie a pantalla. ¿Verdad? Que inútiles son los guardas, ¿verdad? En su juego, que mal. Tipo, ¿cómo se saben que son más peligrosos? Solo mandan un guarda. Qué flotas. Celdas de detención, oh. También le puso un modo de cambiar los botones de Xbox a los de Play. Sí, bueno, Batman no mata y ni dos huevos. No está viendo los vergasos que está metiendo, man. No mata y una puta, completa un combo de cinco movimientos, mira. Sí, no, ese man está muerto ya. Dibugués esa patada. En este juego uno tenía la voz Chida en el Night Smite de Breaking Bad. ¿Quién es Mike de Breaking Bad? ¿Sabes qué hago con Círculo? Con Círculo que es el parry. ¿Cómo? Chida no me suena muy costarricense. ¿Qué? ¿Qué hablaría? Qué patada. Ah, uno de bigote. Me agacho con R2. Papá. No le decían. No te necesitas promesas. No te necesitan. Lo que no le hiciste. Qué gasolina. No te necesitan. Qué amigas. Estoy activando, ¿sabes? No te necesitan. Ah dios, vi todo enigma Enigma, causa de su necesidad de obsesión compulsiva Llamar la atención Edward Enigma Vaya nombre Está empiñado en ser el más atrevido de los criminales de Gotham Urdiendo una elaborada serie de pistas y acertijos en torno a sus crímenes Batman ha demostrado ser un digno adversario capaz de deducir los planes de Enigma Pero está obsesionado con maquinadar un misterio Que ni siquiera el caballero oscuro podría resolver con el tiempo 84 Primera aparición, detective de cómics número 140 En el 48 Está fichudo No Jacobo, madre, si quiere mejor no los juegue Y me dice, madre, meta ese disco y me cuenta toda la historia Tipo, madre, ya que está Si quiere, digo yo, madre Si le parece No es la historia, pero playo, no me cuente lo que voy a ver en todos los juegos No sé cómo explicarlo, madre, no lo haga No lo explique ¿Puedes pichar a esto? ¿Vale? ¿Puedes pichar a esto? ¿Vale? 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 ¿Dónde tengo que apuntar esta mierda? ¿De qué habla? ¿A ver qué hay aquí? ¿Vale? ¿Cómo dejó la mierda de hacer esto? Aquí no hay nada ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pender la puerta de seguridad Encerrados pero muy intex Estos pueden encontrar los consignorados A prueba de manipulaciones Ok, pero a esto claramente no se lo tengo que tirar Ah, lo tiro allá ¿A qué se lo tiré, huevón? ¿Mate una rata? Creo que mate una rata, madre, no era eso Tipo, entiendo que tengo que despichar esto, ¿no? ¿O no? Hoy estoy mamando ¿O puedo pasar por aquí así? ¿Me mata, no? ¿No? Nada, por eso entonces Pensé que eso me iba a matar ¿Qué fue lo que mate aquí? Ah, la mierda esta Buena suerte a ver, uno llegó antes que el otro Y lo tengo explicando en un par de horas al otro Muy divertidísimo, mate Y play es parte de... Vea, todo mundo saliendo, man Dos Que ya sé, madre, cállate, vieja estupia Ay, qué calor tengo, man Eso me voy a agarrar una menta Porque es ese calor como el que uno siente que se vomita El calor que hace, hijo No, estoy... Cuidado eso Acoso es más 52 Más 52 es el de México Baraculo 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 Sobre el detector comisario de Gotham City, James W. Gordon Prohibió a su hija Bárbara Gordon que se hiciera policía Su lugar salvó la identidad de Bad Girl y se convirtió durante años en compañera de Batman en su cruzada contra el crimen Pero todo terminó cuando el Joker le disparó en la columna Paralizada de la cintura para abajo y atada en una silla de ruedas Barbar adoptó la nueva identidad de Oraculo Qué hijo de puta, man Y ahora lleva al Caballero Oscuro con sus amplios conocimientos informáticos Proporcionando a Batman un caudal constante de información de campo para ayudarlo en su lucha contra el mal A 5 o 06 Callate, man No te drogues con mentas, Plash Es que si no me vomito Es que nace un barrio México Madre, ni eso, Plash ¿Quieres? ¿Quieres algo? ¿Es mi padre todavía ahí? No El Comisionero Gordon está seguro ¿Qué? El Joker no está cerca Y eso, Gwen Ya quisiera, Jacobo Aunque sea estar cerca de Oraculo México, ¿me entiendes? Cámara de pacificación de pacientes Pensé que le podía meter un vergazo este mal Lástima que no Hola, Carl Si, Hanko Antes estaba en segunda, ahora ni idea Y hubo en cine, si soy John Cena Tiene una bomba Es verdad Usted que no había contado, hijo de puta Suave, suave, suave O sea, había algo que no contó Puta, me metí Aquí no Me metí donde no era No, no, ya sé, no Madre, ¿qué fue? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó al final? Vea, acá han llamadas Acá están llamadas conmigo, amigo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Era que usted iba a decir un más allá que el cuadrado Malvin quiere verme mañana ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ya fue? ¿Cómo que ya fue? ¿Cómo que ya fue? No, no, ni picha ¿Qué sabe? ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué terminó? Cuente Cuente Cuente, cuente, hijo de puta ¿En qué terminó toda esta vara? ¿Al final qué o qué? No, 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 mis huevos Cuente Ya terminó el asunto O sea, que ya la mandaron a comer mierda Básicamente, ¿no? Es eso Es eso No me sé si fuera al Inter de Miami, en un top de equipos barrio méxico estaba arriba del Inter, qué putas, man Somos amigos y ya todo sano Pero entre en detalle Tipo yo quiero ese chisme Entre en detalle ¿Qué fue la vara o qué? ¿Qué fue lo que pasó? A ver de vez en cuando ¿Pero qué fue lo que pasó? Y nos damos likes en insta ¿Pero usted no le había dicho que le cuadraba? Como David y yo Solo nos dejamos de hablar Ya, ma, hay algo que usted no está contando Y esas varas a mí no me cuadran ¿Cómo puedo subir más? ¿Qué es lo que pasó? Ah, 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 qué pichudo El gancho Oh, no, bueno Zaz está下ado pero no por mucho Tengo que llegar a dormir y tirar Pero eso lo mató ¡Ojo! ¡Ojo! Pero Gardo, cuente qué pasó. La asesina de Batman, madre, cállese, mejor, playa. Ese juego no ocurrió. Ay, no era en este juego que Harley Quinn estaba, tipo, la persona que hizo la captura de movimiento, era un hombre, era en este juego o era en otro. Creo que sí, sí, ya. Sé que son uno de los juegos de Batman, pero no tengo ni idea de cuál. Ella nunca fue muy brillante. Eso que era otra forma de llegar, ¿o mí? ¿Dónde mierda me estoy metiendo? Otro trofeo es, hijo de puta. Se cagó todo ese maje. Hay que saber el chisme. Y no, según lo que nos está diciendo no pasó nada, pero yo mucho no le creo. La verdad. Carga, ¿y qué hago? Ah, voy a poder ir para allá arriba. Joker toxin. Escucha. El cuarto está lleno de gas de poesía. Alguien que se acercó en allí está muerto. ¿Vas a entrar y ayudarlos, Batman? Y vaya que puta vaya a ser yo, güey. Tipo, ¿cómo les puedo ayudar? No, 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 no. ¿Por qué se acercan esa puerta? No. No, no. No. No, no. 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 Hay un trofeo de esos de Enigma. Tener pulsado correr y saltar. Ok, el parkour lo hace solo. ¿A dónde está el madre? Ah, mira, no lo había visto. Mado, hijo de puta, ¿cómo está, man? Entonces, ¿qué? ¿Cómo me le va? A la mierda, casi no le va a ayudar. ¿Por qué me salen los trofeos hacia arriba de la derecha? Eh, a la izquierda. Jue puta, mano. Pero lo acostó, no hizo picha. Que Batman no mata a mis dos huevos, digamos. Vamos a prender allá, ¿no? A la izquierda de la derecha. Una bataranga bien apagada debería poder apagarse. Lo rompió, digo yo, pero bueno. Matar que dejar en coma, weón. Eso lo mato, man. Yo bien por dicha, man. Todo bien, man. Hay toda esa gente muerta, man. Óigalo. El acceso de acceso es ahora permitido. Hierbón, buenos días. Poner la vea a alguien a decir que nunca pueda vivir igual que antes, pero nunca va a matar porque ese es del diablo. Puede dejar a alguien parapléjico y horas así, pero... Más que eso, madre. Tipo, no está viendo la patada que está... Vea, vea hasta ahora. Ese, madre, no vuelve a caminar, weón. Tipo... No está viendo la calidad de patada, madre, que le está pegando. ¿Dónde me lleva? Ok, no me lleva a ningún lado. Tampoco después de que te encuentre. Ya, pero es que eso es otro tema, tipo... No estamos hablando de la pichas ya que le voy a pegar, pero... El broma fumo mucho, sí. Casi. No hay escape, Joker. Te encontraré. Oh, estoy reconociendo. Just not yet. Esa es esa bicho, man. A mí me parecen bichos de Resident. Te vas a hablar de picarla a la lleva, lio, verga. ¿El qué? ¿De qué habla? Dos veces Ah, esa Ah, perdón, fue puta Es que sí, sí con Ah, ok Madre, qué incómodo esquivar así, güey Ole Madre, es demasiado incómodo esquivar así Es demasiado incómodo, madre No sé cómo jugar Tipo ¿Quién fue el idiota que tomó la decisión de esquivar así, güey Me va a matar ¿O qué tengo que hacer? Si no, lo tengo que matar, ¿no? Me dejó pegarle Está cómodo Ah, no, ¿no? Joker deformado Ah, no, algo más ¿Cómo me jure? No me jure Casi Sí, se cagó. Yo en cuarentena con tantos ojos. Ay, qué bicho más raro, man. Qué asco, man. Vean las mierdas estas que se le hicieron. Parece David cuando se apretó como a 20 y fue putas mientras estaba borracho, man. Ha desbloqueado una mejora Wayne Tech. Lleva el... llena el indicador de puntos de experiencia para mejorar el traje de Batman y ganar nuevas habilidades. Elige una habilidad... una mejor... puta, elige la mejora de la pantalla esta, a ver. A pesar de lanzar de manera imparable un preso tras lograr una puntuación de combo de por ocho. El ataque puede dirigirse para causar dañadores objetivos, cuando podrás seguir encadenando ataques en combas especiales. Ok, déjamelo de uno. Ok. Nada más que con el otro brazo porque soy... usted es zurdo, man. Madre, qué putas. Qué puta, man. Que me dices de su respuesta no planeo dar contexto y explicar mi situación, ¿puedo o qué? Tengo una pregunta simple y que después de su respuesta no planeo dar contexto. A ver. A ver, diga. Menos que ustedes, yo ya gané. No sé si no lo permito, man. Aún puedo ganar. Ok. Ahora la mierda. Ok. Algo está mal aquí. El loop de seguridad principal está cerrado. No quiero tirarlo. ¿Tú lees? ¿Joker? ¿Te esperabas, tal vez, dos ojos? No hay escape, Joker. ¿Tú lees? Casi, chata. No quiero evitarlos. Estoy haciendo mucho divertido. Yo incluso tengo a ti aquí para dar un arrojado en mi ojos. No por tiempo. ¿Cierto? ¿Vamos ver? ¡Tata! ¡Ah! ¡Oh, me olvidé de decir! Just in case you were planning on following me I've arranged a little insurance ¡Gordon is on his way to Harley speak! Officer Bowles ¡Ah! 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 If I see you trying to follow me Officer Bowles Entiendo que se escribe de otra forma Broma de cojo ¿Cómo nadie lo pensó, man? Oficial Bolas Oficial Pelotas Oficial Hueos Tipo Ese es el meme, ya no importa Rescate al comisario Gordon, ok Ok, está como por aquí Oficial Tompe antes ¿Ustedes estarían en una relación seria de novios Con una persona que se ha apretado a seis amigos Cercanos suyos? No No, Andrea No lo haga, man No entre ahí Ni Plashim No entre ahí El primero ya es opción Que verga Literal No le voy a dejar No le voy a dejar No le voy a dejar Estoy empezando donde fue tomado Un guardia llamado Frank Bowles Atacó a él Si encuentro a Frank Te encuentro a tu padre Bruce ¡Bruce! ¡Suscríbete! Por favor Ok Quiero ver el mapa Pero eso no me importa Ah bueno, sí Por aquí va bien Perfecto I bet you're wondering how I didn't Was it a clue The great detective mist Frank Bowles Lleva ocho años trabajando en Arkham Ha sido sancionado unas veces Por beber un horario laboral Y participa frecuentemente En timbas de póker en la semana Pero este es Adrián Frankie intenta desesperantemente Ser el pez gordo de Arkham Ignora que los superiores No tienen confianza en él Y que no se aprecian Entre sus compañeras Adrián Adrián yendo borracho al trabajo Qué puta Suiza ¿Qué hay? No hay nada aquí En mi cole todos comparten Salido de ayer Hacía asco Madre Qué turbio Madre Qué puta Madre Espera 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 Los dos Los dos No lo maté El vara El vara Ese madre Le partió una cocina Que puta Y no Y no Como se hizo la mano Así Como que Madre El tremendo Pichazo que le metió El vara El vara Lo mató Está aquí justo Se va compartiendo Mujer hace poco Nada Qué picha Decimos siempre F para este momento Es correcto Siempre estuvo Pero es para usted O es para otro compa Entiendo que es para otro compa ¿No? Nadie Mentira Qué puta Adria O sea Andrés se lleva nervioso Para partir madres Y no matar Porque eso es malo Sigue el rastro De whisky Ahí con usted Si no Ando rasteando A Adrián Weón Ay Jue puta Qué susto Weón Todo Para el otro lado Entonces O para dónde Aca Si 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 Que olor Tequila Y me encuentra fácil De los que dice Qué le pasó a su amigo Cuando fue él Si Literal Ya la otra vez Fue así Con una hora También Creo Que le llamando Hola ¿Qué está pasando ahí? Estoy tratando de contactar a Steve ¿Está ahí? Espere un segundo Voy a ver si puedo encontrarlo Gracias Yo creo que respondiéndole I've looked everywhere But I can only find his head I'll get back to you When I find the rest of him Un amigo quiere que le hagas un proyecto, madre, me la pela. Ay, no me están dando vueltas, actualmente. En un pasado futuro es incógnita, pero actualmente no. No, es por eso que le voy a dar comodio el día de su jugada. Lo digo usted, lo ha decidido, madre. Se va lo que va, aunque sea. Está el ascensor. No, no, no. Una vez Willa le dio like a mi historia, y al rato yo no pongo el novio. Madre, pero ¿por qué la gente piensa que dar like a mi historia es el digar todo el rato, weón? Me cago en la puta. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Se lo voy a ir acá. Madre, es un pichazo de historia. Es que, madre, no estoy ligando. Tipo, nada que ver. Sin más, no. No, no. No, no. 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 Me han tocado bastante, la verdad. Creo que va a ir para arriba. ¿Quién más? no es una guila porque no está haciendo ni arга. Pero a mí si es una foto por ejemplo de una guila y alguien le da foto. Yo, como que le gusta la guila o algo así. No, plaster. Ah, la gran puta. Nada que ver, madre. Bueno, no se. Yo no lo veo así nada más. Tipo, madre, no es... Tipo dar de like a una historia, no es ligar. Tipo, ¿sabe de una guila o no? ¿Me entiende? Yo creí que me estaba ligando a la mera y se dice eso para que no le diga puto jodido Seas picha me acuerdo, callate mejor Pero si tiene novio, para que le da like a la foto de un madre random, tipo de una foto de él Trea, madre, no lo está, madre, trea, oye, madre Madre, no jodas que usted es de esa gente Madre, usted es de la gente que se pone en balas por likes, trea No jodas, madre, no me la quito, madre, en fin Vea que ya sabía lo que era homofóbico, pero puta, weón No sabe que también de los que se queja por los likes, me cago en todo ¿Cómo hago para llegar ahí? ¿Qué tiene que ver la homofobia? Nada, que eso ya lo sabía Pero no me esperaba eso otro, ¿me entiendes? Ha miedo los otros, madre, no, se pone celoso de que no le den verga a él, básicamente Aunque otros, wey, si ya tienen el suyo Madre, está viendo historias en Instagram Estoy seguro que usted más de una vez se ha metido en Instagram Y dice esa picha que uno se mete Si se mete a ver historias y va pasando Y va pasando mierda, y mierda, y mierda Y capaz le dio like a 40 historias, weón Pero se ponen pichas Justamente eso, es vara, madre Es vara, weón Ya, serio Yo empecé ese juego, le eché como 30 horas Nunca terminó y me aburrí ¿Cómo que le echó 30 horas y nunca terminó playa? No me diga eso No me diga eso que según yo entré hoy Y mañana me lo ventilaba, digamos ¿Cómo que 30 horas? Si no Queda suave Ah, la mierda Ah, la puta Tené que seguir el alcohol ¿Esto que sale? Una explosión controlada No necesito conocer más personas que a mí Adrián es tóxico Madre, je puta este Ya vi A la puta de mía que puso un día Estusino, tipo ¿Eso es ligar? Cómo me encantan las celosas posesivas obsesionadas Currir por las paredes o vayas para trepar por ahí Espera, espera ¿Me maté? Ah, no Nada pasó Pero no hay rastro de alcohol, man Eso es Uy Tipo, vean, aquí hay una muestra Ahí hay otra Mira, ingresos, a los villanos Maldito enfermo, haco Man, no veo más rastro de mierdas estas, de alcohol Tipo, hay una vara allá abajo Sí, que no he podido llegar a ver Capaz está ahí Me cago en una perra y puta de español Pero David Pero madre Entiendo que puedo encontrar como una bomba, ¿no? Una mierda así Un peor de la mierda que estaba aquí Sí 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 que hay, güey. ¿Dónde mierda me voy? Son diferente con problemas emocionales. Ay, madre. Malditos enfermos. Ah, vean, suena. He visto que aquí hay una escalera. A ver. ¿Qué es esta picha? Cinta de entrevistas. Pero cada clase nos cuenta cómo odia a su ex. O sea, es una indirecta bien cabrona para mi hija. Jajaja. 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 Si eso es lo que usted piensa, madre. Jajaja. Jajaja. Loca obsesiva con falta de figura paterna, blanquita, pelo gordito y lentes, pero copa de hijo de puta me caso. Ay, madre. Se van a ir a la mierda. Se van a ir mucho a la mierda, madre, eventualmente, sepan. Ok, güey, ¿cuál es el pedo, madre? Ahí no, nada, nada. ¿Qué es este lugar o qué? Me encontré el cuarto de Jacobo, madre, qué putas. Ah, con hongos y todo, madre. Se tomó una selfie de Jacobo aquí, por lo que veo. Jajaja. No hay pedo a la estabilidad emocional, no lo puedo hacer. Madre, a ver, ahí tiene un punto. ¿Para qué le voy a mentir? Tiene un punto bueno ahí. Madre, estoy pegado y no sé qué hacer, madre. Sí. Tipo, entiendo que tengo que seguir el rastro, ese hijo de puta, pero a partir de aquí ya no hay más rastro y no me deja volver, ¿no? Si no, a huevo, tengo que hacer algo aquí. Una explosión controlada, decía también. ¿Puedo preguntarse mal? Hable y hable mierda, ese hijo de puta. Tipo, ese es el último rastro que hay. Estoy volviendo loco de escuchar la impresora, playo. Tenga paz. A mí lo que me está volviendo loco es ese hijo de puta hablando, madre. Qué colerón me tengo ya de escuchar esta mal parida. ¿Puedo tirar el gancho ahí? No puedo saltar ahí, ¿no? No, no me puedo agarrar. ¿Dónde? Ay, Dios, que me mato, madre. Es que no sé qué tengo que hacer, me estoy pegadísimo. A ver. En la que no le estaba contando todo el juego, sirve de algo, pinche prieto, ayúdame. Es que, tipo, ocupo, entiendo encontrar una mierda para explotarlo a ver, allá arriba. No, digo yo. Se retractó. Ya se cagaron. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Que yo no he visto eso. Acaba de hacer, ¿no? A ver, a ver. A ver, a ver, ¿a dónde lo pusieron? Aquí me salió la vara este, ¿cierto? Es que, madre, la habían cagado demasiado, playa. Aquí ya lo encontré. Pueden saber. que perdió la generación, ve aquí está ve aquí hemos escuchado sus comentarios sobre la actualización de vinculación de cuentas de Helldivers 2 actualización del 6 de mayo, que habría requerido vincular las cuentas de Steam y PlayStation Network para los nuevos jugadores y para los jugadores actores a partir del 30 de mayo no avanzará, todavía estamos aprendiendo que es lo mejor para los jugadores de PC y sus comentarios sencillos e invaluables gracias de nuevo por vuestro apoyo continuo a Helldivers 2 los mantendríamos informados sobre planes futuros se recagaron, playo es que se metieron con no solo con la mayoría de los clientes porque la mayoría de ventas de Helldivers 2 han sido en PC tipo madre, se metieron con una plataforma en la que hay reembolsos cosa que en PCN cuesta un pichazo de toda esta gente, un montón reembolsó ya el juego de saber cuántas han vendido y vea, tiene un 13 de nota en los últimos 30 días normal que se cagaran están chiquitos, están aprendiendo ahora se han arrepentido de subir la PC5 de 550 dólares no, a Helldivers les está pidiendo mucho más que en Estados Unidos no la subieron así que pues eso aceptando que perdió la generación vaya ahora también a poner esta vara aún estaban pidiendo una cuenta de PCN para jugar playo no, en ningún momento han pedido cuenta de PCN para jugar fue que de la nada dijeron madre no, ahora es obligatorio tipo la actualización salía mañana creo mañana lunes y dijeron, madre, a partir del lunes tipo creo que lo anunciaron como el primero entre el primero y el tres creo no, 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 no lo habían pedido tipo dijeron, a partir de ese día va a ser obligatorio para jugar el juego y por lo que más se emputó la gente es que vean un montón de países en los que PCN no tiene soporte y mucha gente de esos países no podía jugar el juego a partir de esa fecha luego de que sí podían jugarlo luego de que sí pudieron jugarlo perdón, durante meses ¿me entiendes? pero no, por suerte puta madre no quería madre, ¿no puedo saltar aquí al otro lado? ahhh, trepa hasta la cornisa ahhh ahhh eso no lo había visto era por aquí ¿te gustó el nuevo álbum de Dalí? para playa, está bueno, sí lo voy a leer, ya vi que era el copy del hombre prepucio yo tengo un copy también pero para ver cómo era creo que era repugnante como lo tenía guardado tengo ese ese me lo puso Gabo un día que dije que no iba a aprender me lo puso re indignado el hijo de puta no sé, Adrián, no me acuerdo qué había dicho de un algo crónica de qué mensaje descifrado número uno Amadeus Arkham Amadeus Arkham Amadeus Arkham Amadeus Arkham a mi sube se vio con Fabio un compañero en casa tenía el pez en la sala le tocó pasar todo otra vez ya me imagino entonces Doripa le saca un distraga a Kenny ojalá a playa es que no está viendo los meros pichazos pero con que era era R2 vea es que vea ay se salvó en el medio tiempo me lo mató huevón Batman no mata la hice y hasta le salieron unos sopilotes no eh el vara ¿se compró a playa? a mí no me encanta está muy diferente lo que suele hacer aunque cada que lo escucho le agarro más gusto ah estaba hablando en serio del álbum de Balipa madre no la única canción que he escuchado es Houdini porque lleva como 3 meses de que ha salido y la han puesto en todo lado o sea el cheer está hablando de eso digamos porque Kenny del hijo de puta sí lo ha escuchado el teclado ya se lo compró hijo de puta no, no yo no lo he escuchado tipo me refiero la única hijo de puta ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? no me dejaron subirme a nada me recontra la cagaron a tiro sí bueno de silencio eso no tuvo ni mierda eso si me lo traje de mañana y pasado solo lo tenían para express como que solo lo tenían para express ¿qué era? que lo tenían en San Ramón una picha así madre ¿cómo me curo? porque me dejaron hecho una mierda bueno ya se cura solo uno no tenía problema boss los chicos están cerrando los K.H.U.R.K.U.P.S.P.E.P.S.E.M.P.S.P.S.P.S.P.S. Un vecino de la ciudad de nuestro vecino. El rodentero está en camino. Tienes que hacer una caja. No debe dejar este edificio. ¿Te entiendes? ¡Oh, vean quién es! ¿Estás brindando tus ojos? Creo que mejor me asegurare que mis chicos están de camino. ¡Aquí se está aquí! ¡Para! ¡No se ha ocurrido! ¡Que te hagas! ¡Que te hagas! ¡Que te hagas! Buah rara wey Yo también no lo escucho Puta me fui larguisimo Hay mas de estos mas con aromas o no Si hay otro Pero esto lo hacen en silencio Dígame que si Bueno Ay dios que eso viene con armas No me mato de milagro Madre le metí un pichazo en la nuca Eso es la propia piel Porque eso no es pelo no O si hermanos No espero jamas Que puta No Yo tengo ese corte, ya tiene toda la pinta No 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 Ay Madre Batman que ganas de meterse Es un buen Vergazo No hizo el puta ataque sigiloso Madre no, ni lo intente Me va a matar No me deja esquivar No me deja esquivar No hizo el puta ataque sigiloso Perdón Adiós 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 Chino no lavarse las manos Aparte de ser alcohólico Hacer ese corte con la boca ¿Alguien más? En el culo Cochino tiene la piel No sé ni como tomar lo que están escribiendo mal No sé ni como tomar lo que están escribiendo mal La verdad No tienes que hechinar la piel ¿Considero que no? ¿Considero que no? Supongo No sé qué ¿Así como café? No Yo no soy cierto, usted sí ¡Soltate Batman! Ay que puto que es He está aquí, es Batman el ¡Ay! ¡Pare, pare, 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 pare! ¡Puto, puto! Ah, pasa. Ah, la puta, no era ahí. Pero si soy tico. Madre, dígame el lugar. Madre, relativamente conocido así, que no sea limón. Que no sea guantafilo. Que no sea la Cali. O la calle de la amargura, que es probablemente lo único que he escuchado de aquí. Dígame tres calles aparte. Bueno, acá está. Eso es muy fácil. Sea más específico. Dígame tres calles. O ahora sí. Ellos de dónde más, cercanas a la Cali, por ejemplo, que usted dice que hay yo por ahí. Dígame cuál es una calle muy famosa aquí que se pasa despichando a cada rato. ¿Qué pasas arreglando cada rato? Eso lo sabe cualquiera de aquí. La mía, ya, pero eso no dice nada, Jacob. La mía no es una calle. ¿Qué es? No te cortes con ese retrato tan afilado. Para escanear y almacenar no soluciones. Ah, eso es el retrato. Cállese, madre. Cállese. Así que lo hiciste. ¡Bien hecho! ¿Por qué hubiera esperado que a un niño trabajara ese? Supongo que a un detective más grande del mundo. Cállese, eso es un vergaso, ¿no? Quise saber. Qué caballito. Llovió más lejos ya, pero eso es una calle que todo el mundo conoce, man. La desgracia es mía, no me jodas, pinche prieto. Qué pecado, güey. ¡Oh, puta! Están, no me jodas. ¿Qué? Están, no me jodas. ¿Y no sé cómo? ¿No? ¿No lo sé? Están, no sé. Están, cuando me viven a Harley Quinn. Están escondidas por los prisioneros de la paredes blancas. Están, no matando a todos del otro lado. No tenía una decisión. Me quedé en aquí, locké la puerta. Me viven en el visión de la seguridad. Están casados con ellos. Se veían como el comisionero. Ase muerto. Están, no había elegido sin él. Debería haber vivido su su utilidad. Me imagino a Jacob escribiendo, calle que se pasa rompiendo en Costa Rica. Calle que pasan arreglando en Costa Rica. Como la otra vez. Ay, ¿con qué había sido que habíamos agarrado a Jacobo de Pato? Era con la playa Susori, ¿verdad? Nada. Creo que con eso lo habíamos agarrado por un buen rato, y el idiota, pero no me sale. Nada, qué maldita. Qué Jacobo más idiota. Es que no hacemos eso sin... Callate mejor, Jacobo, madre. Qué maldita, pasó un buen rato viendo por el chat, madre, no me sale, no me sale, no me sale. En Punta Arenas, mi lugar, puro chiste culto, no era limón. Dos minutos atrás, Joker ha transmitido a todos los canales de todas las noticias este mensaje tranquilo. Saludos, Scoff. Esta es la voz de tu nuevo maestro. ¿Dónde mierda está sonando eso? ¿Dónde mierda está sonando eso? Chasis, chasis, chasis. Chasis. All access to the island has been restricted, airspace is closed off, and early reports suggest that Batman himself is trapped on the island. We will be right here, reporting live on any developments. Back to the studio. Thanks, Jack. More as it happens. Pero bueno, eso no, es vivo en Avenida Uno. Callate mejor, Jacobo, madre, calles, calles. Es tan idiota, man. Tienes el tún con limón y ya estás club, madre, provecho. Los demás juegos de esta gente siguen usando Unreal, o solo es estar Unreal 3 y los demás no. Playagüita, mejores playas para visitar en Punta Arenas. Buscar. No me digas, si vas a sacarle plata a un madre mexicano por Paypal Entonces me la pasa a mí Para que la saque con Wink Que se la pase a ella por siempre Todo el despiche, man Comisión de cada vez Adrián, qué mierda Qué habla, güey Antes no me recomiendo, la verdad Ah, entonces no puedes agarrar plata por Paypal Sin duda, playa hermosa es mi favorita Madre, callate, Jacobo, güey Ahora que parecía David Bar, no sé, güey Desconozco esa información, güey Cinco de las primeras disques ¿Qué tal en Google Paypal? Vaya, qué casualidad, ¿no? Madre, ¿sabes qué tengo que hacer ahorita? ¿Qué tengo que hacer ahorita? Rescatar comisario Ok, ok Ningún sale en otro, madre Pero sé por qué miente Es el peor que me hacía un árbol y una manera más Callate, güey Callate, mejor hijo de puta Me lo van a matar, ¿ah? Ah, me cago en... ¿Cómo paso? Quíteme esa mierda de electricidad, ¿no? Digo yo Se ve sufriendo, güey Aunque sí que No ve qué pinta, güey Ya, pero yo no puedo pasar tampoco, güey A ver por dónde más puedo ir A ver por dónde más puedo ir A ver por dónde más puedo ir Si aún no hubiera Gordon con él Él podría ser hurt Ok, terminado El Batmobile todavía está parado En la zona de la intensidad de tratamiento de tratamiento en Arkham North Te enviaste las esquemáticas para toda la isla He marcado locales claves, como tu auto Gracias, Oracle Ok Ok, rescato al comisario y protejo al Batmobile Ok, tengo que ir para acá, ¿no? Entiendo que... ¿Dónde mierda se supone que está...? ¿Dónde se supone que está el maestro? ¿Qué hacemos de mágico con su nombre? Eh... A ver... Entiendo que... A ver si no... Si me marca el carro ese tengo que ir para allá A ver si estaría bien una brújula o una mierda así No sé para dónde estoy yendo Un minimapa Ok, sí para allá Ok, sí para allá ¿Saben qué de los mejichangos esos se burlan? Curioso, madre, porque nunca lo escuchaba usted decir, madre Curiosamente Están bien guapos y refluidos, tienen lindas maestras de inglés, pero por desgracia no soy mexicano Cállate mejor, madre Sí, Adrián ha hecho mal madre, por ejemplo ¿Qué? 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 Putas pasos, madre ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no me va a dejar pasar esta hora? ¿No me dejan ellos? Está un poco... no entiendo ya le hice softlock al juego no pero no entiendo es que me metí me metí donde no era mira ok si por aquí si quite pero hay un lugar que no tenga estas hijueputas puertas digo yo déjame ver el mapa ok a la mierda vamos a bajar sigilosamente ya me acordé de ese pinche hijo como lo amé un costarriqueño que tutea debe estar intentando conquistar a Adrián es lo mas probable man que ángel idiota dice y pollo que ya 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 aj ya 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 No pida picha Dios, es que que vergasos mete Que tremendos pichazos Puede usarse para distribuir estructuras débiles en Arkham. Ah, como la que había en el centro de este, donde estaba hace un rato Parece que había un descanso. Necesito buscar la zona alrededor del Batmobile Puede haber una clave para dónde vas a Gordon A la puta, si hay una prueba de chile no la veo A ver este Tabasco Es como camina, se ve rarísimo No, caminando así como más rápido Y David está en inglés porque en gameplay no hay forma, no encontré forma de cambiarlo Solamente para las cinemáticas tuve que cambiar y renombrar Bueno, renombrar no, cambiar las extensiones En inglés, porque en gameplay no hay forma, no encontré forma de cambiarlo Solamente para las cinemáticas tuve que cambiar y renombrar Bueno, renombrar no, cambiar las extensiones Es como de 20 archivos Tipo, pasar los archivos De los subtítulos en español a donde estaban los de inglés Y cambiarles la extensión a los de español Para que sea igual a los de inglés Y el juego lo muestra en español Lo mismo para los menús Porque el juego por defecto es O todo de inglés, tipo voces y todo O todo en español Entonces tuve que hacer eso Veo A ver, tengo un toque más Ya en algún momento Que la versión ethical Como ya de los demás Tampoco Oko Hacer Entrido Tampoco ¿No? Tampoco 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 Gracias. 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 Psychology. Que? Que habían dos mujeres en disco, eh? Ay, Dios mío. Cuenta con que encuentre su obra, eh? No sabe, voy a ir viendo las pruebas. No me ataca, no? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya, ese señor pasó que pero en detalle. Si, literalmente si, man. Manrique también playa, aunque es cierto que tiene que ser una mierda de nombre. Gael, que duro, hay un man en el colegio que yo estaba que se llamaba Gael. Lo llamamos a Enrique, pero para eso me lo dirige un espelín, no para eso no le dirige la palabra. No merece nada, el tipo que se llama Manrique no merece que le hable más, no, como me suelto, como me suelto weón, bajate No, disculpa, le dije no, mejor cáguesele más, para llamarse Manrique Sí, sí como llamarse Alejandro más, yo zafad más Manrique es un idiota, madre, y con ese nombre lo puede culpar A ver, Nicola, hijo de puta Además a Carlos le decíamos pumba porque parecía jabalí Madre, como mierda se tenía que ver para que usted diga, se parece a un jabalí tipo Qué clase de falta de respeto hacia una persona weón, tipo Que hecho mierda weón Y Jacob era su timón, jajaja, como cuando Andrea dijo lo de que era, él era la princesa, ay no había visto que había otro Ay no te des la vuelta tremendo, hijo de puta Por aquí no puedo Erren, me erren, me erren, me erren Nada pasó Bueno, hombre, chistoso, como cual Paro, que otro se llama Merab Nombre es más raro lo que... Hombre es más humillante que las mujeres ¿Cuál es? ¿Cuál es un hombre humillante de mujer? No, pero sí que es más egocéntrica Eta no me ve, ese tiene escopeta weón Pégale al mae ¡Pégale al mae! ¡Hue puta! Vale, pero... ¿Lo maté? A Andrea también Atención médica Estás segura ahora Si son pacientes, si son médicos que amarraron aquí weón Una Ileana en la secundaria Si, por eso es un lindo nombre Un compa de secundaria que se llama Aptelraday O el puta nombre más raro weón ¡Estás aquí! ¿Qué, qué, qué? Me sale mejor aquí Una eliminación imparable En el instante... Nada Durante los combos de manera que puedes usarlo Para noquear a los matones Duplica la potencia de los cuerpos en las manos En un combo cuando se realiza en el momento preciso Coger a los egresores al pasar por debajo de las gárgolas y dejarlos atados Y... Creo que voy a poner el... Este... Mejorar armadura Solo uno puedo mejorar, sí ¿Qué mierda está queriendo decir? Me olvidé El doctor Kellerman estaba en la sala de observación paciente Y el doctor Chen fue a la cirugía Y el doctor Young fue a la cirugía Y el doctor Young fue a la cirugía Ok, quedé aquí Voy a ponerle al lado Voy a ponerle al lado Estoy aquí, Mike Espérate Te dejo Te dejo libre Te dejo de ahí Te dejo de ahí A ver, ubicación añadida al mapa Voy a ponerle al lado ¿Ahí sí lo pude terminar? Sí, mami, ahorita lo estábamos hablando Kenny Que se cagaron, wey Ven que hay más de algún estúpido Le va a tratar de... le voy a tratar de poner a la hija de Skiddy Bungie entonces no juzguemos demasiado a los nombres de ahorita nada vale picha y en mi sección hay un man que se llama Yaz como sea que se pronuncie eso David le decimos porque le decimos porque pobrecito otro compañero nació con 76 años se llama Bernardo Miguel que duro playo que echó picha llamarse Bernardo y tener como 17 una picha así R2CX abrir ah la mierda parece que se está cagando que es esa forma de agacharse puta Rocksteady todas las redes sociales no tienen una foto de hace 5 años Maddy poniéndonos así yo no sé cuando fue la última vez que cambié de foto de Whatsapp tipo bien bien puede ser por decirle algo hace 5 años bueno 5 yo creo que no pero 3, 4 años bien bien puede ser y de Insta también y de todo que tiene foto de Whatsapp no importa no creo que tengo a Patricio el Patricio elegante ya le digo porque ni me acuerdo si el Patricio elegante este dice foto de perfil esa es mi foto eso es lo que tengo su mamá le escribe eso nada por suerte no no me voy a poner eso es vara man yo tengo un amigo que se llama Angeluz de Jesús en el grupo de amigos su mejor amigo se llama Jesús y el otro grupo se quiere meter a ver a Angeluz imagínate que no debería tener derecho a ponerse en el Invertax eso se pronuncia Jack Saer pero es un despiche pero pero quien puso esos nombres es que que puta tipo al Chile que no los quieren creo que era hay literalmente kanji hay con muchas is capaz una foto de yo y una vez un compa me confundió con una muchacha del trabajo creyendo que le escribía a ella como se llama la madre del trabajo no sabe que estoy volviendo no 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 sabe de mierda estoy yendo de mierda de mierda talentos que nuestros médicos prácticas presentan Project Titan va a hacer un proyecto Lo sé, solo no es para mí Es verdad, realmente eres el detecido del mundo ¿Cómo lo hiciste eso, Batz? Oh, ¿qué diabos? Seguir ahí, chicos, ver si él puede detectar siendo derrotado en la cara ¡Qué mierda! ¡Soy, soy, soy! ¡Ah! X cuadrado es para hacer eso ¡Ay madre, yo le di triángulo! Puta madre, cuando estoy atacando sale esa madre ¡Dios! ¡Mero veragazo, man! ¡Ay, lo tienes guardado! Entonces solo veo la foto en pequeña ¡Qué caballo! Yo le conté a mi novia Yo antes me despertaba a las 4 de la mañana con bogeys para jugar overwatch hasta medio de ahí Y me dijo que no te... ¿Pero por qué? ¡Se levanta a las 4 de la mañana! Bueno, se levantaba a las 4 para jugar overwatch, ¿en por qué? A ver, ya salvamos al maestro Hay que ir por los otros dos putos estos Y en la noche estaba cerrado Pues decimos horario de sueño de mierda A ver, levantarse a las 4 de la mañana es literalmente horario de señor, creo yo, más bien, más que horario de mierda Tipo, ¿me entiende? Si se levantó a las 4 de la mañana, ¿a qué hora se durmió? Como a las... Siete Siete, ocho de la noche Tiene novia, ya va ganando Cuando se dé cuenta Que le dan vuelta, vamos a estar parejos de nuevo Ah, qué bicho Descansa llanco Uno dormía hasta las 6 de la tarde Luego se dormía más tarde y se volvía a despertar a las 3, 4 playas Pero... Dormía casi 24 horas, güey Ah, bueno, no, porque se dormía a las 12 Madre, pero güey Vaya horario, güey Vaya horario masivo No, 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 no No, no, no No, no Cache, ¿qué pasó? Hay un médico alabanza, escuché alguien cantando y encontré un habitador Estoy en el piso Cuando me fui para la ayuda, el cuarto se estaba flotando con gas Estas puertas se cerrán No podemos salir No sé cuánto podemos tener Estar Cuéntanos A ver el tobillo, que mamón. Me he comido a las 2 de la tarde y despertaba a las 10 o 11 de la noche y pasaba la noche jugando. Es un horario tan hecho picha, cuando uno lo tiene volteado. ¿Por qué controlas el sistema de ventilación allí? A partir de... bueno no, irse a dormir cuando ya hay luz, tipo 6, 7 de la mañana, 10 de la mañana, 11 mierdas así. Cagao en eso por allá. Puedo entrar, a ver, a ver si por arriba. Que mamá en la cabeza, cuando me ha tocado, madre. Me han hecho picha. Tipo de despertarse y ver que ya está oscuro, madre. Es a hora que uno se levanta a las 4 de la mañana. Eh, a las 4 de la mañana, a las 4 o 5 de la tarde, que ya está oscureciendo. Bueno, el atardecer y toda la hora, digamos. Es una picha, eso que a mí me gusta a la noche, digamos. Lo saca del madre, güey. ¿Cómo le llega a aquel hijo de puta? Puta. ¿Cómo le llega a aquel hijo de puta? Ok. Una noche sin primos, criadas. Adrián, usted acaba de decir que usaba la noche para jugar, madre. A ver cómo le explico, madre. Se hace mal mentalmente, madre. Esa es culpa de la familia de uno en parte, porque uno jugando y lo llegaban a joder por algo y uno les pedía un toque para la partida y se le cagaban. Uno juega a la noche para que no lo juegan. Madre, depende. O porque tiene insomnio, güey. Yo tengo insomnio, por ejemplo. A mí hasta con pastillas me cuesta dormir, güey. Y pues ya pueden ser pastillas fuertes que me cuesta un putazo dormirme muchas veces. Uno no puede decir la palabra trans acá. ¿Qué? El filtro de Twitch. Y lo acabo de escribir, güey. Un tipo, igual que se refiere con la palabra trans. Yo creo que tenía tan mal horario que me dormía cuando estaba amaneciendo y me despertaba a las seis de la tarde cuando... Sí, usted dormía a doce horas, hijo de puta. Pero más, esa hora de no ver la luz del día es una cagada, si le cuento. ¿Aquí puedo echar algo o no? No. Hemos dormido a las once playas. Está loco, güey. Yo en algún momento también, como a las diez de la noche, era que me dormía más bien. Ay, agarrate Batman de mierda. Tipo, como a las diez, nueve de la mañana, más de una vez, que me quedaba jugando Minecraft, güey. Para que yo se de todas las balas de Minecraft me quedaba jugando. Pero agarrate, güey. Si no estoy diciendo nada malo. Pero Playo, ¿qué está escribiendo? Tipo, ahí literalmente puedo ponerlo. Póngale una letra. Eh, póngale un número en vez de la letra. Una hora así. O sea, pero ¿de aquí puedo tirar esta vara? No, no parece. A ver. Yo no había probado las clonas para dormir. Un día me zampeó una antena porque llevaba como tres días haciendo una hijueputa. No se siente cuando... No se siente cuando se... Ah, nomás abre los ojos y se da cuenta que ya pasaron diez horas más. A mí es que nada me sirve. He usado... He usado... Vean, esta se llama... Puta, ¿dónde está el nombre? Hidrofixina. No se ayuda para dormir. No me ayuda ni picha. Hay otra que se llama... Dorixina. Tampoco me llevo para ni picha. Eh... No se. Está jodido el asunto. No he entendido el que soy. Madre... ¿Dónde mierda? ¿Pero dónde puedo pasar? Tres ojos y caer rendido. Eso no hay chistes. ¿Habría en un playo o no? No hay que ver. A ver, dígame aquí, ¿puedo caer? Sí, ok. Puta madre, ¿cómo hago esto? No tiene sentido Tipo madre, pero voy a poner una letra, un número en vez de una letra, una para así Manada, tengo malas noticias, vieras que mi doña ya no me deja contestar y mandar mensajes hasta ahora En todo espíritu, nos veo mañana Madre, mejor no hubiera escrito nada, digamos Manada, güey Mi doña, dice el hijo de puta, madre, lo carga amarrado A avipar, según usted, este hijo de puta no le habla, pero ni a Madre, no le responde ni los mensajes a Ale, güey, cuando le escribe Va a estar hablando una malvada, según usted Oh, llave la afimosis Madre, ¿cómo mierdas puedo hacer esto, idiotas? ¿Alguno tiene una idea? Ah, suave Ok, no Si no, le desconectaron en internet, fijo Ay, medio cruel, tipo No que Batman no mataba No que Batman no mataba Bueno May, ay, Dios mío, y no llega, que cólera, may, güey, puta Ahora aquí va Recuérame por otro lado Recuérame por el cuello colgándolo y le voy a caer a dos pisos No, y no solo eso, lo voy a caer en un gas tóxico Agarrate, mae Es que hue puta Batman más inútil Que putas ¿Por qué no se agarra, mae? Voy a tener que dar toda la vuelta desde aquí arriba Despedirse a esos amiguitos, le voy a pagar en internet Con 12 años me decía eso, ¿no? Y al parecer con... ¿Cuántos tiene usted? 16, 17 también No se agarre Ay, Dios, mae Puta Batman, mae ¿De dónde tiro esta mierda? Si no, desde arriba llega Ah, no, es que está a ese otro lado, ¿no? Suave El papá de David o de Derea, Derea al menos es aplicado en el colegio, dentro de lo que cabe Ahí, ya desde aquí Que pensé que estaba en este otro lado, el panel, ¿no? Ya, al menos, me entiende, Derea, creo que estudié alemán, inglés y no sé qué otro idioma, mae En cambio, mae, David Mae, David se mete a jugar Overwatch 2 Un domingo a las 12 de la noche, cuando el otro día tiene que ir al cole, ¿entiendes? Qué mento Y David, David fue calor So, Edward Warden Sharp Tells me You've been leaving Threatening riddles Scrawled on the asylum walls Again One would have to be Severely paranoid To read threats Into harmless riddles Dr. Young May I test you With one Very well What is it that Walks on Four legs Then two legs And finally Three legs A human being As a baby It crawls on four legs As an adult It walks on two And in later years It uses a cane Good try But the answer to all three is a baby True, it crawls on all fours But cut off its legs And it can only wiggle on two limbs Give it a crutch It can hobble around on three You see It's horrible How can you even joke about that Easily, doctor It's not my baby What a fuck, Edward This is a cryptocurrency Tengo un compa en el brete Que me da tanta risa Parece que tiene 42 Tiene 24 Es super fan de los gatos Y amante del kpop Pero a la vez Siempre anda con chemo de fútbol La gente que llega con camisas de fútbol A todo lado El mae que llega con camisas de fútbol Unos jeans Y las tenis igual De futsalas Digamos Tipo, nada Pero es que el mae seguro piensa que anda el mejor outfit del mundo Para el mae Ojo cuidado Digamos El mae llega listo a jugar Ojo tenis de skate Bueno, al menos El ore de Kendrick y Drake Que no escucho a ninguno Mae Se llevan tirándose como 10 años Playas Y le importa saber Lo que desató toda esta vara Es que Drake y J. Cole Tienen una canción Que se llama First Person Shooter En esa canción Originalmente Drake le dijo a Kendrick Mae, venga Meta a hacer la canción Kendrick dijo que no Porque ya le caía mal Drake Desde antes Y ¿Cómo es que se llama? Y luego sale la canción Y casi que es J. Cole Y Drake Mamándose la verga El uno al otro Entonces Kendrick dice Oh, malparidos Me les cago Se les cago en Like That De Metro Y el resto es historia O sea, ya puedo salir de aquí Sí, ok Todavía me queda ir Donde es otro Madre ¿Dónde? Todavía hay staff médicos Necesitando mi ayuda ¿Dónde? ¿Aquí? Ah, no Lo que le hice Le rescate a la Doctora Young Sí, no Pero eso está al otro lado Madre Va a tener una cuenta Va a ir para la calle Muchísima Ojalá le tiren a esa carepicha también La de Pushups No es mala Ninguna de las canciones De Encance Acaba de ser mala Tipo Ni Pushups Ni Euphoria Ni 616 Ni Meet the Gramps Ni Not Like Us Ni Family Mothers Ninguna No pusieron porque es Lapis Elite Kendrick Sí Ya a Anuel le tiró a Bad Bunny Madre Sí, pero eso es pelea de inválido Literalmente Tipo Si yo me siento a escribir algo Sin experiencia de nada Soy seguro que escribo algo mejor Que Anuel o Bad Bunny O los dos combinados Tipo Te aventó unas líneas No Mientras juega No, no hay Madre Pocas cosas me dan más cringe Que escuchar a alguien Haciendo freestyle Pero algún mamapicha Random Digamos Haciendo freestyle Es vara Es vara Callese Madre Mejor Callate Callese Si no se humille Digamos Es la columna La verdad Es la columna Así Así Estoy bastante consciente Que este trabajo Como lo llamas Necesita amigos Así Que es eso Edward Esa canción ¿Me especifica? ¿Por qué no me dejaste hablarle? Estoy segura Que podemos Settle ¿Por qué? ¡No! 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 Una de Bam Bunny ¡Ban Bunny! ¡No se detecta! Andamos a playito, Anuel. La última tiradera que sacó es inexplicable, lo mala que es. Pero es que es exagerado, o sea, el niño no tiene absolutamente nada que hacer y quiere sentirse miserable. Escúchese, glock, glock, glock de Anuel para el cángel. ¿Cómo mierda le va a poner de nombre, glock, glock, glock? Es tan fácil voltearle el nombre, ¿cómo le va a poner? Es que, en fin. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Perfecto. Mejor he disponible para el explosivo. Casi que perdieron ni escuchar el coro, man. Me imagino que suena como lo que puso Kenny, no? Sí, es que es estúpido, man. Es que... Es que como... Ay, Dios, no, man. No, no, no. Entonces había sido... Era el arcángel el que literalmente mató a... A Noel. Yo me acuerdo que había un beat entre más así como reguetoneros, pero que uno mató al otro, literalmente, güey. Pero no me acuerdo con quién era, madre. O sea, me sonaba que estaba Maluma involucrado. No sé ni por qué, pero... Ah, también fue una mierda. No tengo ni idea de quién putas habían sido, güey. Ahora de armadura 2. No era que me había subido algo del hel. No era que me había subido algo del hel. Dura como 10 segundos, pero... Es vara, vara. Madre, ¿cómo paso? ¿Cómo...? De verdad... Madre, no puede ser que tenga que abrir la flecha de arriba de la izquierda para equiparme esa mierda. Dios mío. ¿Qué tengo que hacer? Ah, el comisario, ok. Y ahora sí me abrieron esa puerta. Ok. Qué triste que no le dé rabia, madre. No es que qué tristes los beefs entre reguetoneros, madre. Son tan puto lamentables, madre. Y como ya, de por sí no saben inscribir. Hombre, murciélago, asilo de arca de jamón. ¿Qué? Muchos habrían creído que podría ser el primer centro de evaluación psiquiátrica y rehabilitación que se ha convertido. Todo el mundo sabe las historias de los diferentes supermercados, ¿no? Ah, no, sí, sí, sí. Pero viejos, ya. Pero viejos no estamos hablando. ¿Has encontrado? ¿Están bien? Sí, ahora están seguros. ¡Batman! Tenemos otro problema. Tiene como un gancho. No es seguro, doctor. La isla es una zona de guerra. No tendrás una oportunidad. Es el trabajo de mi vida. Realmente no tienes la autoridad para... Voy a ir allí, Batman. Me preguntarán. Es el problema. Lo van a matar. No me gusta, pero... ¿Quién llamó el elevador? No nosotras. Está llegando desde el piso inferior. Cash, toma a Dr. Young. Prende sus notas y entonces busca algo de seguridad para mantenerlos. Todos va en la sala de observación. Barricade a todas. Ay, que pereza, son de los que llevan a armar Me ve Quejeta no me vio el hipoputa este David, usted dejó de extrañar porque el bif de Arcángel fue una mierda Pero también toda su música, digamos No, güey, bastante debatible Bueno, debatible, me da a mi que mucho argumento no va a tener A su favor, pero bueno Y ya dejó de ser gracioso de forma irónica Pero en Steam se sigue llamando a Ñel, ¿no? Con la foto esa de Iniesta Una mierda así No me acuerdo como era la foto, creo que era Iniesta como así Una mierda rar Una mierda Está drogando, ¿no? Oh putas, ¿es eso? Ya no uso Steam, mentira No sé ni para donde me estoy metiendo wey Asillo inferior, madre, ¿pero dónde? Ah, mira, aquí tienen al hijo de puta Al final ese interior me metí por donde era, creo Y como le llego, ah, ok La descripción tenía no sé qué, eso todavía lo tiene, ¿no? Es como Jacobo que tiene como una canción entera en la descripción de Steam, el idiota Y no me acuerdo quién más se le había copiado esa vara Creo que es Jerby Digo, golpea los ojos, qué putas Es por el modo detective I'm sorry, Jim Pero con hyperlink, no, no, la letra de una canción completa I'm sorry, I was too late I'm sorry, the number we died isn't available Please leave a message after the show Ah, Kitty, yo qué putas voy a saber qué canción era Seguirá una canción Casa al asesino del comisario Gordon Puerta cerrada ¿Por donde putas está el mae? Caracha se supone, no es esto mae, que asco Escuché como suena como las majas Que asco, weón Creo que es a codra El diseño de las IVA que me gustan, a que se refiere Con el diseño Que funcionan, a mi no me gustan, no me parecen tan bonitos la verdad Mierda Si, te gustan, que se vean No me gustan ni siquiera Aquí, no te gustan, no te gustan Mierda No te gustan ¿Me salgo de aquí? ¿Me salgo de aquí? Ah, ok, vale, ok. Apago la compunto aquí, el malparido ya está jugando a irse a esta playa. Pero usted pasa apagando y prendiendo su PC todo el día. Hijo de puta. Por favor. Como yo estoy. ¿Juguendo con la cabeza? Ay, que putas, del mal. La mamá es esta. ¿Mam? Ahora, Boss Bruce, no nos dejan morir. De Fallout, weón. ¿Vieron las nuevas que son adelgadas sin primero iPhone o las viejas? Madre, no sé, no las he visto, la verdad. Pero en general las mag no me gustan, así que no creo como que me... Como que me llamaría mucho la atención. Sobretodo por el Macovel, la verdad. Por muy bonita que sea, hijo de puta madre. No, la verdad no. No me gusta Macovel, espero para nada. ¿Qué es este bicho? ¿Sketecroed? Dijeron que se llamaba, ¿no? No me gusta hacer eso. Estás en mis palabras ahora. Odio Macovel, pero no es DC por eso, weón. No podría, digamos. Agarra Rizzi, no, no, no se mueve, hijo de, venga, venga, me mató, que picha, que esta mierda, es macos, macos es bastante mierda, tipo, a mi el chile no me gusta, pero para nada, es una picha, como sistema operativo de una ARN, man, pero voy agachado, bueno, ya queda igual, espantapajeros, a ver, puta, a ver, me voy a esperar aquí, mejor, no pasa, pero es una mierda, es vara, si quiere una laptop, búsquese otra que tenga windows, ma, es vara, ma coges, muy honestamente, casi no se agarra el hijo de puta, ma, que putas, vieron eso ahora, termine rápido esa mierda, ay dios, quítese, 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 ¿Qué pichos de este bicho? Oracle, estoy bien. ¿Qué pasó? Llegué contacto. ¿Estás seguro de que estás bien? ¿Habéis encontrado a mi papá? Estoy bien. Tuve un poco de ruido con Scarecrow. Me deslizó. Volveré a ti en un momento. No soy tan playa para crear una Mac playa. Yo quería un iPhone. Muy lejos no ando. Y más allá de querer un iPhone. Quería un iPhone para verse aesthetic. Dicho en sus propias palabras. Yo quiero comprar una laptop. Quiero que sea Ultrabook. Pero... Pero para lo que yo uso una laptop. Me quiso encontrar calidad-precio. Un laptop Huawei eran buenas. No sé si aún hacen. Puta no se llama un iPhone Huawei. Un iPhone Huawei. Una laptop Huawei. No sé si es que no se. A Huawei sin más no la tengo. Mucha fe. Es que era un iPhone pobre. El nuevo iPhone 7. Si madre. No es mi visión del futuro. Callate madre. Callate. Porque cuando le dijimos que iba a tener el nuevo iPhone 7. Ya se le... Se le quitaron las ganas hijo de puta madre. I'm eagerly atento. Yeah. No me consecuen. No se le quitaron las ganas y como no se le quitaron no seodan. No se le quitaron las ganas. No se la quitaron las ganas y no se le quitaron las ganas. No se le quitaron las ganas. Ya se le duchan las ganas. ¿Cuál es su supuesta visión, David, va? Dios. Siente que me va a caer más guila, según él, según él, con el nuevo iPhone 7, mae. ¿Ustedes no entienden? Háganos entender qué es la vara. Diga, Gwen. Espere. Cuando llegue el momento, a ver. Pero explíquese. Es algo grande. Eso no me dice nada, mae. Ah, eso es Hardy, justo. Eso no me dice nada. ¿Segreta prevaleza en el mapa? Ok. 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 Y el viejo Cotter muere. ¡No! Puede que te daré a Harley. Parece que podrías usar un nuevo sidekick. Puto. A new sidekick dijo. Es decir, Robin lo mató o qué. Voy a poner de moda los skinny jeans otra vez. Yo sabía que usted era un ridículo, estúpido, chatanaco e imbécil. Pero, mae, no tanto, digamos. No pensé que fuera tan grave el asunto. Con I-5 y I-7 de un sidekick, vamos a ver. Sí, no, ya. Es vara, ya no. No volvieron a hacer ni mierda, mae. Seguro por toda la vara de Estados Unidos o quién sabe. Con las varas de Google y Huawei y toda la mierda. A ver si eso tuvo algo que ver. Pero realmente ocupan adaptos. Para algo. Ahorita. No. Una desafía completada. ¿Puedes hacer más? Tal vez. Esa va a ser tan genial, old man. Asi aspi y sentj. Cuidado. Socialmente. No te vas a�ernos. ¿Varía más por Steven que por otra cosa? Pero ciertamente me gusta tener una por ese caso. Voy a pasar algo fuera de la casa, playa, pero siempre andar la laptop no es como un toque jugársela, en este país al menos No, no, Drea, no es con el iPhone 7, es con el nuevo iPhone 7, es decir, como con el iPhone ¿Qué era el que se iba a comprar ese hijo de puta? El 11 era, creo, no me acuerdo El 12, ese Buen troma Como esto no lo puede explotar me va a salir mal el asunto Ahí está En vez de ser el nuevo iPhone 7, va a ser el nuevo iPhone 6, playa, tipo No entiende Ese es el futuro Tanto ese teléfono no va a servirle la app Uy, hijo de puta Dios, madre, pero como lo tienen Tengo una deuda Tendrón 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 ¿Tendrón? Dr. Young, la bruja, la derrón de la venera de mi sangre, tiene que pararla Sorry, Azbain The good doctor won't be a problem much longer How do you like my puppets? What say we cut him down? Gordon, run Adiós Voy a poner a pelear contra este tipo de puta Dios Full of mierda Un iPhone 11 con tal de tener iPhone 64 y haciendo que yo no había en teléfono Full of mierda Ah, la puta Playo, es parte de la experiencia Ay, puta, vea el botón que no era Vale, no Ay, Dios mío ¿Cómo putas van a poner a esquivar con doble X? Madre ¿Qué son estos controles de pichas? Es que no tengo vida No me mataron, en total 27 disponibles, pero ¿de cuánto hay? 256 Criendo que no lo iba a llenar, pero tengo un uso de 115 GB Pero que tanta mierda tiene el teléfono, playa Que yo tengo como 30 GB libre y es de 64 GB el mío, tipo No Ay, Dios No Ay, Dios 51 GB de apps, playo Pero que absurdo Ay, Dios mío Madre No entiendo la hora de esquivar en este juego No entiendo, madre No termino de entender cómo funciona, madre Es tan ortopédico No lo entiendo, madre No esquiva No sé si es que le estoy dando el botón que no es para esquivar, güey Es que no entiendo, madre No logro, puto, entender la hora de esquivar, madre La única forma de esquivar que me han dicho es dándole dos veces a la X, güey Y una vez para correr, madre 32 GB de fotos y videos 17 de fotos Cuatro Madre Tiene que haber una forma diferente de esquivar, no tiene sentido No tiene sentido, madre Tampoco le puedo hacer contraataque No entiendo, madre No me puedo ni acercar Que me mate, por sí Que me mate, por sí Que me mate, por sí Mmm... El chico es adicionales que podrían ser ROMs, emoladores e instaladores Pero playo, ¿cómo que 51 GB de apps? El tipo explica esa parte Porque mucho sentido no tiene Ay, que hijo de puta Salma de venga Voy a dejar más, para que no pueda frenar Aquí ¿Por qué? Dios mío, madre Ay, madre Qué combate más ortopédico el de este puto juego Yo me cago en Rocksteady Una y mil hijueputas veces, madre No se puede esquivar, güey No puedo esquivarle No puedo bloquearle No puedo esquivarle El hijueputa no corre lo suficiente para que pegue con el fuego No voy a spanear esta mierda ya que Ahí no pega ma' eh Ah ok creo que ya vi A buena hora creo que vi Como es 51 gigas creo playo por eso que tanta app de mierda tiene instalada para que le pese 51 gigas Tipo no se da cuenta del putazo de apps que es eso De todo un poco Ay que pereza ma' eh para colmo trae minions De hecho se quedó bien No se da cuenta del putazo de Y ya no tienes que hacer Y ya no tienes que hacer Pues no tienes que hacer No, no tienes que hacer La otra cosa A la otra cosa Puedes que te reconozco Que estupidez weon, está aturdido, le corté media jupa Ay dios, tengo un mugus en la compa, ya no lo necesito en el cel Cómo no lo tenía en el PC WhatsApp me ocupa 15 gigas, playa ¿Qué ocupan? Déjeme decirte Ay, me he chocado, me he chocado Me aputa demasiado no poder esquivar Me parece demasiado estupido que no se pueda hacer eso Y las canciones descargado Venga No, ni siquiera le estoy pegando a usted Ay dios mio Poses de mierda los que ocupan esta vara de minions Descargará la premisa que era el 64 el barack 64 pone un poquito más de calidad que es prácticamente, tipo que es casi que imposible de notar Hijo, me dijo unos Bluetooth sí, literal Que supido, no, yo no entiendo a la gente que utiliza Apple Music y lo digo en serio Es que al chile me parece tan malo esa mierda Puta YouTube Music más YouTube Music se lo puedo entender más Porque es muy barato Y más si tiene YouTube Premium o lo que sea Tiene toda la pinta de usarlo YouTube Music sí Antes de eso solo YouTube Pero normal soy Vicente Madre Me dice que tiene 40 años y me lo creo Usando YouTube para escuchar música normal Y mi puta con una playlist de Vicente Fernández Sí, Spotify es mucho más cómodo de usar ¿Dónde está Quinn? ¡Suscríbete! Debería haber quedado cerrado mientras Bane te llevaba alrededor Necesitamos llevarte a la isla No soy un rookie Puedo manejarme Voy a decir que se han dejado No, hijo de eso No, hijo de eso No, Bane Pero Batman no mata Mierda de eso Mierda de eso Tico, mamá Una canción mierdera ¿Dónde sale Spider, mamá? ¿Dónde sale Spider, mamá? A lo mejor allá de ahorita ¿Qué significa? Es en español ¿Por qué? Sí, bueno, Spotify puede asesor el chat del teléfono como control remoto Es que Spotify está muy bien hecho Más Apple Music, más Apple Music, sí, con la misma interfaz mierdera de iTunes de los últimos 15 años Tanto en teléfonos como en PC Y para colma, Apple Music en PC utiliza hardware ¿Cómo se llama? Seguridad codificada por hardware Entonces se utiliza la gráfica para antipiratería cuando uno abre la aplicación Y si no tiene gráfica utiliza el procesador Joker wants the Venom and that can only be trouble I'm heading to Deadman's Point in Arkham North I'll contact you once in the Batcave ¿Dónde está eso? No sé si vamos en 2010, madre, es super estúpido, pero es Apple de nuevo. Tipo, uno realmente se puede esperar mucho de esos fin reputas, ¿no? Me sorprende que no hayan hecho una interfaz nueva, honestamente, con lo mierda que es la actual. Sabe, también tengo una ahora de mejora, ¿no? Ahora, no sé ni que acabo de mejorar. Decía círculo o triángulo, ¿qué era? Aprovecho, Adrián, madre que dichoso hijo de puta. Despiérenme en 20, ¿qué? Pero Batman no mata, qué putas, madre. Se los pese en un Discord. Oh, malparido. Me llegó una vara. No, no, no. Me sale como un link la imagen. Oh, malparido, Adrián, qué dichoso, madre. Tremendo hijo de puta, madre. ¿Para dónde es que tenía que agarrar? Ok, se va a poder ir por aquí. Ah, la mierda, está cerrado, a ver, por allá. Bueno, ¿por arriba? No, por arriba, no creo. ¿Para dónde está? Allá, ¿dónde están esos putas? Me imagino, ¿no? Así que puedo pasar. Cuando venga a ver a posmar un baluzero, no se quito. ¿Este cree que posmar un baluzero vuelva a México, playa? ¡Puta madre! Pueden hacer el contraataque. Tipo no se, tipo al si le sirve tanta gente como para que volviera, eh, como para que volviera, digamos. Esa es una vara, yo entiendo que al final si se le lleno, pero fue que pusieron una vara en 2x1 y toda esa vara al final, digamos. Ese es el detalle también. ¿Dónde estás orando? La verdad, no puedo ir por aquí. Eso no lo puedo abrir. Eh, ¿cómo oye? Ah, por aquí. Bueno, no puedo dejar abrirte esta otra puerta. Es de este lado tampoco. Ok, si nos vamos a Canadá del reloj que hacemos cara a Monterrey. ¿Cómo vamos a Costa Rica con un nuevo Series S? Sí. Está diciendo que me va a regalar su Series S. Tan abandonado lo tiene. ¿Cuánto quiere deshacerse de esa consola, digamos? Madre, pero le di al triángulo. Puta juego. Verga, no me llamó. Ya está. Más abandonado tengo el play, hijo de puta madre. Su play era de disco, capaz podemos hacer un intercambio. Yo a veces me arrepiento porque me dan ganas de comprar juegos usados, pero me acuerdo que mi play no lee. No. No. Aquí abajo es justamente la cueva esta. Norte de Arca. Carros basura es otro que parece bonito, si no es una inversión tan cara, playo, porque la mayoría de gente no se informa mucho sobre los carros, la mayoría de gente no, ¿me entiendes? Estamos amando. Y también es que se suelen dejar llevar hablados muy fáciles, esta es otra, me cago en el MEP ahora que. La sangre de mi familia se murió en el corazón de Gotham, nosotros somos doctores, políticos y profesores, nosotros somos órganos que limpi la espalda arterial de la ciudad, nosotros somos servidores, que nos damos todo para protegerlo, y todavía nos hemos elegido para matarnos. Veo un jeep que el motor se murió solo y se lo compró solo porque era un jeep, y jeep desde que le responde a Fiat es una compañía de mierda, es decir, perdió el carro básicamente. Y también dice el caño que sueñan, el carro que sueñan con tener, jeeputa, sí, también, algunos tienen malos gustos, no hay nada que hacerle, en según qué casos. Yo sí quiero un jeep, ¿cuál es, madre? No lo haga, madre. No lo cubre el motor en garantía, que hijueputa, eso, madre, eso es como un millón y pico, no, dos millones, una picha así, o más, probablemente. Estamos dando en cuenta la mano de obra. Y pasó un año esperándolo, es vara, madre. Es vara, madre, como para matarse, es esa vara. Libre, estoy viendo una ram. Honestamente, una ram se dice que es, un liberty, ¿no? Una libra. Bueno, pero es que no duró ni un segundo, me voy a poner la de Fortnite, mensaje siguiente, perdón. De una vez. Ah, como un jeep. Nada, para eso mandarse con la ram, vale picha. Que loco, como, madre, que ni de que entró a bretear poco a poco, se ha convertido en, madre, tipo, en el estereotipo de call center, madre. Tipo, no, madre, guys, no compren nada en el grupo de, de este, este, llantis. Son carros, son carros de basura desechables que le responden a pedido y a pedido. Ahorita, ¿qué es lo que dijo, madre? Y está full of mierda, o sea. Ja, 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 ja. Ya basta, madre, me equivoco, ¿o no? Ja, 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 ja. Sí, pero recuerden usar el código azul que está en Epic, madre, eso tiene toda la razón usted, madre. Ja, 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 suficiente. Ja, 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 ja. Qué mamá ficha, madre. Madre, pero este madre mandó el carro al agua, así, ahora que me acuerdo, a lo estúpido. Voy a poner in-off. Ja, 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 ja. Si hubiera echado más al agua, a playa, si llega a poner eso. Ja, 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 ja. Qué animal. Venom, Spider-Man 2, Spider-Man 2 Cuando se levanten sus manos en esto, él va a crear un armado de 1.000 venas ¡Oh Dios! ¿Nos faltaba mil de esos? ¿Qué estoy diciendo? ¡Tienes que pararlo! ¡Qué mierda! Batgarra, la batgarra es un gancho que puede usarse para agarrar y tirar de objetos desde lejos También puede usarse para atrapar enemigos, ¿ok? Uy, vea el traje, lo tiene despichado Bueno, tiene como un tirón aquí, digamos, como al pecho Ok Regresa la superficie a través del alcantarillado Pa' allá Sí Madre, tipo, si se agarra Sería un detallazo, tipo Ah, es que tengo que seleccionar la batgarra ¿Y a dónde me agarro? Ah, a la punta Ah Me saco, ahora sí Bueno, pero ¿por qué no se agarró de las cajas? Estoy... O sea, ahí hay una... Bueno, es una planta nada más La doctora de esto es tanto que tocaba de la jupa Ahhhh Ahora sí puedo hacer esto, man No lo haría Batman No lo haría Batman ¿El qué? Ah, agarrarse de las cajas Debatible No lo haría de encontrar No lo haría 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 A la punta Es una puta O sea, ahora sí Ah, supongo que te sientes Yannick Yo solo tengo alguien que viajar a la casa Y alberga tu Y traje su espalda ¿Vale? Pero Joker ¿Tú tienes problemas con mi naturaleza? Ah, no Ah, supongo que no Ah, eh Ah, eh Ah, no lo haría Ah, no lo haría Ah, no lo haría Ah, eso es un poco Lo haría ¿Esto me diría Algo Que vino a la hija Para encontrar su esposa ¿Un paraplegio? ¿Tiene algo que pasa con esto? ¡Hey! ¿Puedes escucharme? No necesitas venir aquí y tener sus ojos secados No puedo agarrar con una batalla esta Espere Y un tío va a seguir ahí de eso Y viene a ser un delincuente y estar peleando con la WiiWi por el cel y cuando cuelga sale el puto Batman a hogar No, no está peleando con la WiiWi Está peleando con el Joker El Joker, tipo el maje dijo algo que no le cuadra al Joker, el Joker dijo que iba a dejar a la esposa parapléjica tipo Está sano el maje ¡Ah! ¡Qué puta! Vea los más agarrando todos ahí ¡No me dejaste aquí! ¡No me dejaste! ¡No me dejaste aquí! ¡No me dejaste aquí! ¡No me dejaste aquí! ¿Qué forma más estúpida de perder el trabajo? ¿O qué forma más estúpida de que le den una llamada de atención y que se queda nada de perder el trabajo? ¡No me dejaste aquí! ¡No me dejaste! ¡No me dejaste! ¡No me dejaste! ¡No me dejaste! Mi nombre es Dr. Gretchen Vizvo ¿Me entiendes? ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 con Andro al fondo del mar ¿Puedes escuchar a ese detective? Es el sonido de mi... El sonido de la bulla He estado jugando más profundo en el Dr. Young Según nuestros registros de bancos han sido múltiples pagos, empezando el año pasado hasta el año pasado. Los pagos vienen de una compañía de un Mr. Jack White El bullying es la única solución que es parte de... El Joker paga al Dr. Young para crear su armadura y luego de repente se detiene. No tiene sentido ¿Qué es el Keyword? ¿Puedo? Uy, eso es literal sacado de Uncharted Hay una parte de Uncharted al final que es igual del 1 Sí, 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 sí Yes, se dice, no, sí Por aquel Joker nada más para que sepa El Keyword no había visto El Keyword no había visto, sí setzen para la aguja Ob PowerBook El leí en el caso de su 18 Una foto de un bebé muerto, en la amenaza que le mando. Puta, imagínese que era una amenaza y le mande una foto de un bebé muerto. Pues ahora con el tomorrow tengo examen, necesito re... A la gran puta, en que momento me pongo a leerlo, man. Dale, dale, man. Good luck, dirían por ahí, man. Ahí lo vi. Jajaja Superé, superé mi mejor melo, se le pongo con 94 de satisfacción. Estoy seguro que tuve todo el cuidado del mundo para escribir satisfacción y no satisfacción, man. Pero me la juego, digamos. Pongo la mano al fuego, mejor con las bolas, man. Descansaré a mano, vi. Si, me viene a tener un canal de soporte, man. Resubido, digamos. Esos. 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 No hay mucho. No hay mucho más. Entonces, cómo es esta, droga? Yo me voy ahora y no te voy a comer. No tengas realmente cosas, gente. Es solo una batalla humana. ¿Como cuál? Típico, dele... ¿Cómo era, ma? Espera. ¿Era así? No me acuerdo cómo era. Mira. Sí, dele, Shift-Ctrl-Alt-Windows-L Ya que está bien, vamos El reemplazo de texto que uno escribe, por ejemplo, a ver este canal que se reemplaza por Me quedo en tus putos muertos El de LinkedIn, exacto Y se le empieza a bloquear en tus putos muertos, o sea, como maldita sea En Windows por defecto, yo creo que no Bueno, no me suena, nunca he visto una opción de eso La verdad Tendría que ser un script, o una barra así, creo Que no me suena haber visto nunca una opción para Por ese tipo de horas Voy a preguntar, o no, que yo sepa, ¿no? Tipo, capaz se puede hacer un script de una manera bastante sencilla Tipo, con un .bat, ¿me entiendes? Pero ni idea Tipo, yo ahora tuve que hacer un script en un .bat para cambiar el nombre de archivos Porque más, tenía que cambiar el nombre como de 25 archivos Y ni a puta se iba a cambiar ese nombre El nombre no, la extensión como de 25 archivos Para que este juego estuvieran en inglés Las voces y los menús y estas barras en español Los subtítulos del gameplay nunca pude Pero el resto sí Que puta Suave, 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 suave Suave, suave, suave ¿Qué me quito? Que putas, vean No, 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 no You're the famous joker. In the flesh. Sherlock, do you want me to look at the imparts again? The first one is a kitten I had when I was a child. The second is... Hmm, let's see. A dead elephant. The third is a... Funny. Now let's skip the jokes. Skip the jokes? Hey Sharpie, didn't she get my permanent record? Be quiet, clown. Every doctor that has ever interviewed you claims a different type of psychosis. Everything from multiple personality disorders to, well, the list is endless. I do my best. Well, I don't believe it. Anything can be cured given the correct treatment. And you think you can cure me? Oh, I know I can. ¿Cómo será para un psicólogo evaluar a un hijo de puta tan loco como el Joker? My challenges. Are you ready to give up yet? Literal es de esos pacientes que... Ay, pero pa' qué te tiras hijo de puta, Batman, idiota. Ay puta. Dios. ¿Qué onda te sirve un piercing? ¿Ahora es piercing, madre? ¿En dónde? El día del tatuaje. Sí, ya que estaba, digamos, como para... Arriba de las dos varas así de una. Espera, tengo una mejora, suena. Adorarme la vida, madre. Porque creo que la siguiente... Ah, no. Ah, no. Ok, no olvides. Algo en la nariz, una arcocha en el costado. O algo en el labio. ¿Vale? ¿Se está seguro que quiere hacerse eso? Uy, puta. ¿Qué estás pa' aguantar? ¿Vale? Dios. No lo escuché antes para mandarlo a dormir con un ojo molado. Madre, vara suya, Adrián. Pero si es mierdón de canción, le cuento. Dios, madre. Como lo dejaron. Madre, ese madre cayó con la jupa. No, 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 como para que, tipo, si no estaba muerto antes, ahora sí que lo está. Le hizo escuchar la canción hasta la de Zoite y coquen. La misma es que el diablo, aunque se te duelen, puta. Suena rarísimo, madre. No sé si es para mí, tipo, lo voy a dar un poco. Que hace rato siento que es altísimo el puta juego. Ay, qué hijo de puta. ¿Quieres pegarle? ¿Qué quieres aplazar yo el barra, güey? Ay, mae. Mae, el estúpido de Batman de mierda. El retrasado mental, güey. Vea la vida con la que me dejó, güey. Hijo de puta esto, güey. El barra, usar sonar pasada, güey. Tipo, yo me acuerdo que yo lo he intentado usar, sonar en general, pero, mae. Se me despichó toda la configuración de audio que tengo, digamos. Intenté reconfigurarlo, pero que, ah, no pude, güey. Tipo, seguí usando VoiceMeinter nada más directamente. Que usando sonar, ya no se escucha la violencia intrafamiliar. Pero AMD no tiene algo... Bueno, puta, puede ser Celery Take His Voice, NVIDIA, creo. Tipo, llámeme loco, pero creo que hay una versión que funciona con... Con lo que es gráfica como tal, tipo, sin usar los Tensor Cores. Y ya, ¿no? Digo ya. A ver, eso es algo para mejorar la calidad del sonido. ¿Para qué? ¿Qué susto? ¡Oh, isn't that cute! ¡Ay, madre, me cago en los Snipers! Tipo, el barra, ¿no? Digo ya. ¿Qué? ¿Muerto bispo? ¿Si no? Es que por eso, tipo, no le veo el sentido. Hay una cinta más, es que no se me vaya solo Dos hijos de puta se llama, ¿cómo le puedo llegar a aquellos? Incluso si lo quiero usar todos los días, es como, tipo, qué sé yo, Andreu estoy seguro que el madre se puede hacer en una configuración, saber por cuánto rato el hijo de puta lo utiliza para jugar COD con el micro, ¿me entiende? O madre, tipo, sobra. ¿Por qué hay una pierna? Ya me ha tardado, digamos. Quiero ver a mi paraplazio, es que esta es tontera conmigo, tipo. Si no lo usa. Ah, no, es por arriba. Por aquí. Por aquí era donde, según yo iba a entrar hace rato, pero no pude. No tiene la cara esa rara. Ah, no. ¿Puedo pasar así, nada más? Mira así A la puta, no lo puedo Buenos días Okanji Una siesta en la pura noche Ese ar hijo de puta Por puro instinto le voy a dar círculo Como si fuera Spiderman, digamos ¿Como qué o qué? Interesante de qué Ah puerta bloqueada Que el todo no puedo pasar aquí Ah bueno, por allá arriba Ah Casi no me hago Como cuando No me voy a dar círculo Como para fotos de estrellas Que además de uno aquí usando el giroscopio que yo voy a dedicarle Cada constelación visible Man, ¿en qué caso va a usar usted esa barra? No es como que usted se vaya a meter al ¿Me entiende? Algún lugar llorándome de una montaña ¿Verdísima la función? Bueno, son dientes armados A pegarle al otro man A pegarle al otro man Ah, las ejecuciones Son un toque de mierda En este juego Así Con todo el respeto Y perdí el combo Madre Pero ni siquiera me pegaron Esto me toca También me preocupa Comprar un trípode Para más saliente Mamis, eso lo está inventando Sabadas para las que gastar plata Eso lo va Escusa por excusa Para gastar en alguna mierda Random en la frente delicto ¿Los están? ¡Pero que se puede que no se le diga! ¡No hay idea! ¡El Joker no nos dice a los planos! ¡Eso es que se vea el camino! ¡Eso es que no sabe dónde viene! ¡Mira! ¡Eso he escuchado se va por aquí! ¡Eso es que no se vea! Ah, no, que bien las mierdas. Crónica de Arco, no sé qué. Qué bueno desperdiciar plata. Sí. No lo culpo, pero sí, está buscando excusas para gastar. Fragmentos de mi vida, porcentando a los dedos rojos. Oh, me quedé pegado en una mierda ahí. Qué ricos los tacos, como no soy vaca para tener tres estómago señores de tacos y alcohol. Qué bueno los tacos. Qué ocupan los tacos, plas, yo los tacos no se le niegan a nadie. Uy, puta, qué estoy haciendo. Ya estoy reiniciando rangos, qué pecado, madre. Le van a quitar el rango papa que se maneja. Pero pegarle, ¿qué tiene a la par? Ver ahí. ¿Cómo de puta? Hijo de puta, yo le di triángulo. Uy, puta, que sigue vivo este. Sí, me parece que ya me los había volado. Además, pondría un shot de un buen tequila sobre una orden de mis tacos favoritos, como tiene que ser, güey. A unos tacos nunca se les dice que no, güey. Qué bueno, madre. Qué bueno ir por unos tacos. Segurito yo había visto otro lugar mexicano aquí que aparentemente era bueno, pero no me acuerdo el nombre ya. Hacia abajo me dijo, ¿qué era lo que había por aquí? Sí. Ah, bueno, tipo, lo movieron de lugar, tipo, ya no puedo pedir aquí, desde mi caso. Se vieron bastante largo, madre. Desgraciadamente. No, no, no. No te haré nada. En dos minutos, la sala se llorará con gracia. La audiencia estará en fitza de ecstasy. Y luego morirá. ¿Qué hago entonces? ¿Cómo entro? ¿Qué hago entonces? Tengo que decir que estoy llorando. Quizás solo preso el botón y... ¿Cómo rompo eso? Tipo, está con padres. Compadres es un lugar que está escalante. Ahí. Pero no, desde donde yo me compraba los burritos era otro lugar. Y le abro uno del lado de su casa, Flash. Se lo agradecería, la verdad. Me vendría bastante bien esa bar a mí. Si. Espérese, espérese, espérese. Que no sé ni por dónde. Puta. Puta de speech era hasta donde tuve que llegar. Ahí está. ¿Qué se veías que una explosiva no lo rompan? ¿Qué se veías que una explosiva no lo rompan? ¡Batman! ¡Vámonos de aquí! No, no sé qué. ¡Olé! Gracias, Batman. ¿Están todos ido? Sí, estás segura. ¿Qué ha sucedido? Todo ha sucedido tan rápido. Algunos pacientes se rompieron. El pastor también en los tacos, madre. Es que son unos tacos al pastor, madre. Es que son unos tacos al pastor. Pero madre que es la vara. Está estresada. Una picha así. ¿Y qué hago ahora? Búsquenme sin dar que me encuentran. Nota de la investigación de la doctora John. Ah, ok. Nada más en general. Y aparte, aquí arriba hay un par de pisos que no pude ver. Pero no tiene pinta que pueda entrar. Claro. Y... Y... Puta, un subito ahí, güero. Dime ganar algo, que pecado man. Ahorita tengo que seguirle buscando mierda a la maestra, que necesita un pájaro cuando llueve. ¿Qué? Ah, esos son de las baras del maestre, que entiendo que hay varios en este lugar. Tiene un ojo y se le olvide a la enferma, tendría que enfadar jamás. A ver, dieron un punto ahí. Ah, bueno, a la playa no me había ido. Vean ustedes, tienen una estatua de un pelongo. Pégale la mierda. ¿Qué pasa? Por aquí está una entrada. El enojo me enfermo, creo yo. Probablemente también. Está por verse, es correcto. Está por ponerse a prueba. Ando bajita de sal. ¿Qué quiere decir eso? Como todavía, el paciente ha sido no capaz de hablar. Continuada observación, muestra que tiene que tener un saco de sales. Esto es como si el shock de lo que ha visto ha causado su colapso mental. ¡Hay alguien aquí! Ah, defensa baja, eso es que anda baja de sal. Pero tome vitamina o algo, anda chapicha siempre, qué sé yo. No, no soy doctor, pero bueno. ¿Qué hará que está sonando? ¿Por qué las sales son sinónimos de defensa? Ni idea. Sí, un jugo de naranja y sal que le dé el sol, a ver si acaso. Ya tomo colágeno y que madre, pero ese no está como que muy joven para andar tomando colágeno. ¿Qué pasa? ¿De acuerdo? ¿Ahora no la toman para las arrugas? ¿Qué pasa? 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 a ganar rugas. Básicamente. El mejor salario está bien. Seguro lo que dijo Sofía al parecer, sí. ¿Qué me deja subir tan alto? No tiene pinta de que pueda hacer nada. Sofía, no sé qué mierda significa eso. A ver, si me encerraron por ahí a huevo, creo yo que tiene que ser por acá. Ah, la p*** de usted. No me recuerda a ella. Que mis ovarios no sirven y las consecuencias de eso son... O sea, entonces... No, no sé la verdad. Me voy a esperar a que me responda antes de decir una estupidez. Ah, vea, p*** más ciego que... Que no puede tener críos. Sí, eso está claro. Pero alguna otra m*** más tiene que tener, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué hace ese colar? ¿Por qué hace ese ruido? Es el colar de suicidio. Pero suena raro. ¿Colar de suicidio? Bueno, tienen algún otro nombre, pero... Bueno, solo usamos el nombre de... ¿Cuál es el colar de suicidio? Si se cae demasiado alto, el alarma se cae y un equipo de suicidio se cae. Y así lo hace mi equipo, si te tragas uno. ¿Cómo te gustan esos, abuelos, abuelos? Están en el... Vamos a ver... ¡Ah! Los Westos. Estarían ahí ahora, si no estuvieran ocupados chocando un poco de cienzo en la caja. Te diré lo que... No me voy a despejar la sorpresa y les voy a saber que viene. Vamos a ver la misma hora. A ver... Retano para el otro lado. Es una de las últimas varas que salen aquí. Detonar el explosivo para proximidad. Incapacito temporalmente los objetivos. No creo que es la suficiente hormona que necesita mi cuerpo, cosa que causa irregularidad en mi periodo y dolor. Y dolor de aspecto físico... Y dolor... De aspecto físico son un... Son un buen como acné, resistencia a insulina, obesidad, dolores, crecimiento de vellos, etc. Cuando me detectaron... El shock... Entiendo que eso es a lo que se refiere, pero el acné y el dolor... Que puta... Ah... Esto no lo puedo mejorar. Entonces, ¿qué es el bloque? No lo sé. Que es biche, wey. Puta. ¿Qué? ¿Cómo me gusta? ¿Qué? ¿Qué? Calma. ¿Qué? 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 que no es tóxica beto más de todas iguales más de por todo buscan montar el drama en fin no pregunto ni pichas es que no puedo tener críos positivo no sé si no no irónicamente felicidades yo apenas tengo plata volvido si me hago la mierda esta la vasectomía vale es que ya está en otra madre que tiene como casi 30 ya ya casi llega a la tercera década quién era el hijo de puta ¿con quién estaba hablando yo de eso hace poquito? yo alguien estaba basuriendo porque estaba viejo hace poco porque casi que cumplía 30 y no me acuerdo a quién ¿era alguien de aquí o no? fuera señor y tamalín ah era groan era groan era groan si es cierto aquí ya lo acabo de ver era en san andreas cuando estaba haciendo el speedrun era groan que lo estaba basuriendo porque estaba que ya había cumplido 30 el hijo de puta o estaba por cumplir 30 se me había ido completamente yo estoy en lustro de que se me apaguen las bolas madre y usted puede apagárselas a propósito hay tanto métodos dolorosos como indolores tipo yo la vasectomía es algo fijo que me voy a hacer apenas tenga brete ahorita fue que no pude porque me echaron digamos del brete anterior pero apenas tenga plata yo me la hago es que aquí no es tan cara cuesta como una teja como 200 dólares por ahí tiene unos dos hijos y por planeación y así estupidez doma pero al chile ni siquiera en privado lo dejan aquí yo también he entendido que hasta hasta en público se puede pero tipo obvio tipo no lo cubre el seguro público por así decirlo la tu hormonal no la recomiendo pero igual madre y si no se nos han mandado a los doctores por algo será el anticonceptivo ah el madre no me acuerdo como se llama D.U. D.U.I. al no me acuerdo como era el nombre algo así o no o el puta ah el del bra ya 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 sé cuál es mi entero se paró por el seguro pero duraron siete años es que esa es la vara que no te pasare mejor en por privado creo yo para ese tipo de varas por privado sumo que tampoco se pone en tanta picha ya me gustaría pensar joker joker wants them that makes them important generalmente no es hay hijos para eso regalan condones man eso es estúpido tío no 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 acá puta pero como entro vamos vamos a para romper eso a un palo vuelvo a ch y ni vergüenza le hago un script Tiene que haber otra forma de llegar hombre Capaz desde acá Desde acá a la derecha quizá Que salen aquí Va a salir Era una madre que se inyecta en los conductos Que sirve por 15 años pero jamás lo sacaron aquí Y en prior era carísimo Que estupidez Cuanto era en privado Que duro que uno le ponga la inyección a los huevos también Que chupicha Muy bonito no se tiene que sentir la verdad Cinco mil dólares es barato Cinco mil dólares es barato Vaya imagen huevo Me escobieron para la mejora esta ¿Cómo putas paso? Ah no es solo el opcional No puta suave perdón ahí Puta madre Puta madre No es solo el opcional Pero en vivo tampoco hay nada que pueda A ver A ver si por aquí Hay otra forma de llegar Más allá del mismo lugar Al mismo lugar ahí Aaaaaaaaaaaa Puuta no me había visto esto Por dicho yo entiendo que es barata la operación esta Y si no que ganas de matármela Y de pronto un domingo todo el club me dan ganas de formar una familia clásica panista Mientras no actué en un pensamiento un domingo mientras estaba borracho Tipo yo creo que el verdadero peligro está ahí Au madre le quebró el pie Los jugos de Joker estaban tratando de entrar en ese oficio Parece que no podían entrar a la puerta principal Tienen que encontrar un camino diferente Otraron por la puerta ¿Pues por donde? ¿Pero qué hago? ¿Rompo esta hora? ¿No? ¿Pero ya? ¿Puedo poder probar? Nope Ok Eso vale si yo llego Y le pongo spray a esto Entiende que no lo puedo explotar ¿no? No 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 Ok Ok A los 25 no tomo la decisión de tener hijos, no las escrituras que los ovarios dicen ¿A qué se refiere? ¿Le quedan como 7 años? Si, le quedan 7 años literal Y los vendo madre y algo saca Vamos a ver Bien, Dr. Young ha llegado a sus notas antes de Joker Ella está llevando a las escrituras de algún lugar Necesito seguir a ella y descubrir a dónde las colocó ¿Sí? El un rostro Un huevo tiene que estar aquí, ¿no? El rostro, entiendo Ay, como que no se ve nada, ¿no? ¿No? ¿Uyot, qué estás, Diego? Una bola en buen estado Cuesta como 30 mil dólares, madre Yo vendo las dos, tipo, ¿qué me importa? ¿Qué putas? ¿Cómo que 30 mil dólares, madre? ¿Qué pasa? Hay que saber, me está tapando las pruebas Ah, en la propia caja fuerte, güeyon Por eso es trampa 60 mil dólares colgando Aprovechen Se imagina, ¿blar? Oracle, estoy en la traje de Dr. Young Yo he tenido que calibrar el escaner para mostrar los únicos documentos Si sigo estos, encontraré ella o las notas. Espero que funcionen. Como sabes, el GCPD encontró una de las bombas de Joker en la ciudad. Estaba lleno de marzipan y criaturas. Como pensé, es solo una divergencia. La acción real está en Arkham. ¿Dónde hay un trabajo? Si tienen projectores de espera me pagan por mililitro. ¿Qué? Eran vacas, madre. ¿Y si me pagan? Ahí el detalle, madre. Al por plata es que uno se mueva. Que le paguen por Zoom, por eso. Imagínense, playa. Saque cuentos. Aquí es que esos barran no hay. Digamos, pero si siguieran. Ya hubiera caído yo ahí. Pasaría mortido en esa mierda. Y regresa de nuestro Zoom. Llegó todo, madre. Deshidratado. El Dr. Murphy todavía está en la terapia. Yo quería entenderlo. Esos demonios personales, sus sueños. Todo es bastante fascinante, realmente. Pero tú eres... Tú eres un doctor respetado. Un mente brillante. Yo soy solo otro residente en Arkham. ¿Puedo beber un drink? ¿Un fuerte? Que no. Un litro es un pichazo. No. 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 Un litro al día. No se puede. Es imposible, weón. Con esos hechos una pasa. Weón. Literal. Es imposible. No se puede. No hay chance, weón. No hay como, weón. Alguien puede hacer eso. Ah, la puta. Sabe que yo tengo que seguir las huellas de la maestra. A ver, aquí hay. Aquí hay. Aquí hay más. Sí, no. Pero es de un litro de cualquier vara hace un día. Madre, ¿cuáles eran los de la UFC? Ah, bueno. No sé si también los boxeadores hacen lo mío. Madre, que pierden como, madre, 10 kilos en un día. De puro agua. Una mierda así, weón. Una hora exagerada de eso. Tipo, no entiendo como, putas, madre. Mi puta. Esa mierda la tienen que hacer pelear peor, ¿no? Digo yo. Tipo, no le veo la lógica. No le veo el sentido, tipo. Lo peor es que suele ser, madre. Dos, madre. Que pesan, ¿qué? 90 kilos. Y dicen, no madre. 80 para la pelea. Tipo, es como, weón. Qué es esa estupidez, madre. Para que todos salgan en la misma categoría. Sí, exacto. Tipo, no le veo la lógica, yo. No tiene sentido, madre. No tiene sentido, madre. Uy, lucha, madre. Sí. Tipo, al chile no tiene sentido que haga eso. Entiendo que los boxeadores también lo hacen. Creo. La maestra iba tocando cada pared, ¿no? ¿Ven? Donde quedan las huellas. Iba cayendo el hijo de puta. Donde quedan las huellas. Donde quedan las huellas. ¿Vale? Entonces, ¿eso significa que has parado el Joker? Nunca es tan simple con él. ¿Qué es el hijo de puta? No, no la fórmula. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién me puede ayudar ahora? ¿Qué es eso? ¿Cómo es nuestro viejo amigo, Zaz? Hmm, yo me quedé en mis hijos de puta. Cuando no hay duda que estaba actuando en alguna fantasía. ¿Para que pudiera hablar? Creo que probablemente lo puede. ¡Un gran plan, Zaz! En el despacho del alcaide. Ah, la puta. Pero eso está aquí dentro. Ah, pero así por la puerta esa. Claro. Señor, ¿qué hace? Cuando vea las huellas, dice. Como va a tomar una entrevista acá y le preguntaron que para qué... Suave. Suave. ¿Qué puta está saliendo ahí? Le preguntaron que qué era lo primero que iba a hacer. Ya que era campeón, hijo, chingar menos tacos. Llevo seis meses en dieta, loco. Quiero tacos. Qué puta madre. Seis meses en dieta, está loco. Ay, el Scarecrow. Otra vez. Pero este juego me recuerda a Metal Gear Rising. Jerby, ¿qué hace? Despierto usted, güey. Sin estar llorando. Madre, seguro porque tiene el mismo filtro este de mierda que tienen todos los juegos que salieron cerca de 2008 hasta 2012. Que es como un filtro amarillo. Se ocupa lento. Es quien yo. Hay una palabra que se llama dislexia. No sé si se ha escuchado hablar de eso. Si yo no soy dislexico, sí. Yo ando haciendo tareas hoy. No se duerme, chiquillos. Ha pecado Jerby. Como lentes en el cerebro. Es correcto, madre. No se duerme, guys. En fin, madre. El puta Kenny se convirtió en el estereotipo de call center. Ya, eso fue cuando mataron a los tatas, hermano. El extra madre. Silencio, madre. Se supone que es un momento serio. Digo, buena textura la de las hojas. ¿Está bien? ¿Cómo lo explico, madre? El modelo del chamaco, literalmente, hicieron un modelo de un adulto y lo hicieron más pequeño. Tipo, no. ¿Cómo lo explico, madre? Es que vean las manos que tiene el hijo de puta. Es gigante. O sea, es rarísimo, madre. Que maten a los tatas y lo dejen a uno. No, dispárenme a mí también. Yo también quiero morir, madre. El que he hecho picha tiene que ser, güey. Y que uno lo vea. Esa es la vara. Que uno lo vea, sobre todo. Que pase enfrente de uno. Y escucha, hijo. Me llamo Jim. ¿Vuelve Batman? No. Eso solo funciona. Sus papás son billonarios y le dieron herencia. De lo contrario no sirve. De lo contrario nada más queda más pobre. Que es peor. Porque si no tiene ningún familiar cercano lo van a mandar a... A... ¿Cómo se llama? Lo van a dejar al cuidado del gobierno, digamos. De un orfanato o una mierda o algo así. ¿Qué? Ay, ay, ay. Que me ve, hijo de puta. Ay, me ve. Creo que puedo tirar la vara de ahí arriba, ¿no? De hecho. Ahora que lo pienso. Que estupido. Vio como se que vaya en aire. Sí, con el aire esperando que lo majara. A ver. Voy a hacer la vuelta. Ahora. Puedo... Ahí está. Bien. Bien. Al fano. Y Tox. Adiós. Que Niño. Como el objeto de Petiales. bewe que... Tu. müsste teeth. Lo estabaимости. Por favor. Tu.- Son. Las skype. Cereza. Si. Es que era todo, madre Ay, que puto que sos, madre Jerby, Jerby, ponga ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Era Jerby Arrive? No me acuerdo Y era una rata saliendo de un inodoro O era un pescado No me acuerdo No me acuerdo qué mierda era Y es una rata saliendo de un inodoro ¿No? Sí Es amichísimo, madre No había otro, madre Fuera de André Ah, sí Ponga Jerby 2 Jerby 2 Jerby 2 Jerby 2 Eso es legendario, madre Jerby 2 Ay, madre Tabule y ahora no me abre el juego, madre Nah, creo que crasheó, madre No tuve que tabular Qué cagada Vean cómo quedó el monitor Ah, no, ni siquiera se ve Y no, nada que hacerle Tocó pegar el cierre ¿Cuál es? Cómo se llamaba Alexi, madre Vamos a ver Se ve que reacciona Ah, no, 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 todo bien Todo bien, nada pasó Tetas Tetas, putorras y puercotas Y que eso te crece el juego Ya ve por qué le cuesta tanto escribir ensayos Jerby, usted solo ideas de mierda tiene Tipo, eso explica mucho Ya ve por qué pasa tanto rato escribiendo mierda No es un ensayo No, pero hace poquito estaba haciendo un ensayo Subí Pero, madre No sube Pensé que me veía, madre No, madre Dice que ven mate Jerby Madre, no se suelta No, no, ya ni se pase No, no, no Suave, suave, suave Vuelva, vuelva, vuelva Que me agarre No sé con qué botón me suelto Me... El ejecuto a este es el que le da la gana Sinceramente no sé ni qué tema es Ah, pues perfecto Esa ya puede Lo noto bien para mate Entonces Es que pidió la tarea del higueputa Tiene sentido Ojalá la tenga mal hecha, madre Entonces Ay, Dios Entonces como la tiene mal hecha Que el profesor ¿Por qué fue a atacar al higueputa que estaba? Madre Tengo un mal a la par Y el higueputa Madre, se hizo TP No, oye Se warpeó literalmente al otro lado Este tema me lo dieron bien feo ¿Pero qué tema es? ¿Se parece a Little Nightmares o al Inside? ¿Usted cree? A Little Nightmares medio puedo ver Porque Al Inside no sé Es que al Inside tampoco me lo he pasado Límites Que son mis Intervalos De nada, ¿no? ¿Por qué ejercicio? De una carilla de proceso Ideal Hace rato que yo no veo nada de mate Madre, por suerte Por suerte yo ya estoy liberado De esa mierda Al menos de momento Me tomé un jarabe Ya no se va levantando ¿De qué o qué? ¿Para la gripe? ¿Por qué no se agarró? ¡Huevón! ¿Por qué el higueputa Decidió simplemente Madre, dejarse caer? Te cubrieron esa mierda Qué lamentable ¿Por qué putas no se agarra? Ahora por lo que sea ¿Qué pasa si el bicho lo ve? Madre, me mata No creo que me dé tiempo Sí, ok Esperar a que dé la vuelta Anteo Mejor Ahí, amor Y poder tirar el bicho Este, literalmente Que le echa un gas a uno Y lo hace ver visiones Tipo, esto es como Una visión, ¿ve? O sea, en otro lado Completamente Bueno, rompí la puerta Al menos ¿Qué pese a eso? Sí, han sonado bastantes Pero para ver cuántos Ah, no, casi no Bueno, es que salen No te voy He sido 21 Yervi, madre Es cerrado Necesito encontrar Otra manera De tirarme, supongo Vea qué pichudo la capa Como está despichada 21 Que pecado el chamaco Del video ese Que le preguntan Que La suma de no sé qué Y el madre dice 21 Y le meten Un solo pichazo Pobrecillo Literal así Me imagino David Barr Así en Mater Hijo de puta ¿Qué? ¿Nunca he visto ese video? Es que no me acuerdo Cómo era exactamente Lo que decía ¿Qué? Literalmente David Barr Ah, no, no le metían Un pichazo Nada más le decían You stupid Olvídense Lo del pichazo Me lo inventé Al parecer Literalmente Felp No es que le hubiera visto Con audio Playa Es un clásico Ese video Dios Qué delgazo Dios Qué delgazo Oh, there you are I've been waiting for you Listening to Zazz Make the good doctor scream La puta Si puedo entrar A mí Ah, le pintó Le pintó la cara Espere Ay, qué hijo de puta No puedo revisar De otro lado Se lo metieron bien Doblado hasta Gendrick Está potente A ver qué responde Ahora Gendrick Porque madre Logró Meter de mierda Digamos Básicamente Y como sea verdad Pierde mucha credibilidad Y tengo que hacerlo Sin que me vean I like your car G, sí Sí, sí, sí Era otro Madre, lo confundí Capaz vi un edit O una mierda así Donde él No entiende Tenía ese sonido Pero en el clásico Al parecer No era así ¿Dónde puedo? No sé Tire Que si Ah, ok Capaz puedo bajar Por el otro lado O algo Yo quiero no más Que el de la pichota Drake Los contesten En el vídeo Metro Así como por burlarse No creo Luego muy difícil Eso la verdad Que ocurra Digo, sería muy chistoso Sí Pero no creo Que eso ocurra Lamento decepcionarlo Ayer, vamos Ahora Eso fue No esperado ¿Quién pensaba Que un murderoso Debería Matar A la pobre Llego Doctor Me lo volvía a matar No entiendo Cómo lo puedo hacer El rap de surco Con ese vídeo Le faltan huevos Pa' tirarme Y que se Undice a Jacob Undice a Jacob Y a Hanko Con la misma canción ¿Cómo lo puedo hacer? No, bebé Por favor No, bebé No, bebé Claramente Tienen que ser Por arriba Entiendo ¿No? O si no Pa' qué putas Puedo subir Aquí arriba Algo que no estoy viendo No, no, bebé No, bebé No, bebé Ese hombre No quieres más De sangre en tus manos ¿No? ¿Te puedo ver Las venas En su neck Mejor No se ríjan su suerte y lloros, mientras corren sobre la sangre. ¡Eso es el espíritu! ¡Ajúme en el agua! Necesito hacer la muerte. No puedo esperar. Ella está solo pidiendo ser matada. Buenas noches, señora Young. Se lo tengo que tirar a la espalda, supongo. Y también a Randall, un narco corrido y que nos metan bala al día siguiente. No creo yo que vaya a salir muy bien eso, Jerby. Tuve suficiente ya en esta mierda, déjame, hijo de puta. Pero le tengo que tirar a un lugar especifico. Le tengo que tirar a esa mierda. Y Palmae claramente no me dejó. ¿Verdad el día siguiente que Adrián saque nuestro narco corrido? Sí, Playa. No va a ser la mejor idea, la verdad. Ahí, al pie. Te pegué a ella. No entiendo. No entiendo, madre, porque si se la tiro al madre, tipo, capaz ahora se la tiro al madre, ahora esta, y ahora ya no. Pero yo entiendo que tengo que pegarle al madre, porque tampoco es que me dejes hacer nada más. Tendré que unir los vínculos, creo que sí. ¿Bien? ¿Mm? No, no entiendo. No entiendo. A ver. No entiendo. Pensé que si iba a caer la van a estar ahora por el motivo que sea si me dejó No jodas weón hace un rato hice eso y el madre lo mató Me dejó el cursor aquí como para que le impute a alguien Yo intenté darlele el dinero El joker no toma no para una respuesta Quiere un armado, una horrible fuerza para destruir a Gotham Pero no podía hacerlo sin la fórmula Así que ahora tiene el Venom y tu fórmula Dios, tiene galones de cosas Y me da un derrame, me ha avisado, estás mal nacido ¿Qué más está el joker planeando? ¿Cómo debería saber? ¿Crees que todo lo que dice hace sentido? Creo que es malo ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al camino! Bueno, para ni picha lo salve, para eso lo hubiera matado yo ¡Ojo! El alcalde es ese, ¿no? Una picha cierra Me acuerdo que es alguien importante, pero no me acuerdo quién A la puta Le di al triángulo yo, man, me robaron, me di al suave En este juego a uno le cortan el combo, pero por nada, tipo por un segundo que pase Y que uno no le mete a vergasos a la mamá Le cortan el combo los hijos de puta, man Ni una pelea Ni una pelea, man Yo tampoco Hace rato estoy que me veo la última Una de este que era de Crepúsculo Pero nunca me la he visto Vea, se le rompió mal la capa Antes de que se murió, me dijo que hay una planta de producción Hace en algún lugar en los jardines El protocolo de seguridad de Wayne Tech Parece ser provecho Nosotros hicimos un buen trabajo Es una secuencia biometrica Aparentemente generada por el warden Usando un secuencer de código ¿Cuál es? Es la última última que salió Harley Quinn es el warden Y él es la única oportunidad de llegar a pasar a estas puertas Ok, buena suerte En fin, yo ya me largo por hoy Cuántas son Es solo una Tipo es un reboot Es la última última película de Batman que salió Un reboot Total Tipo yo la del Caballero Caballero oscura Esas no me las he visto A 21% Me da miedo borrar esa partida Mejor ya no borro más partidas Porque después tengo que repetir las varas Pero ya me retiro ya Por el día de hoy Buenas noches Oye, el boludo fue así Hijo de puta Buenas noches Se me cuidan Seguro nos vemos mañana Pa' terminarlo Lo más seguro Si no, el día que sigue se termina Vale picha, buenas noches Nos vemos más